Tele Sucesos, Canal 29 presenta Sucesos Martes 15 de mayo del 2018 Buenos días, Verónica Larrea ¿Qué tal Juan Carlos? Buenos días, buenos días amigos Buenos días a Elizabeth Consuegra en los controles Ari Rosero en la Coordinación General que hace su espectacular arribo y tenemos también a Mónica Droira en la Coordinación General Estamos a punto de empezar una nueva jornada de trabajo Les recordamos que el pico y placa rige para los números terminados en 3 y 4 Las sugerencias y comentarios son bienvenidos a nuestra cuenta de Twitter Arroba Radio Sucesos S Y también pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm Además si quieren interactuar con nuestros invitados Les agradecemos sus llamadas al 246-8427 Les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Telefónica Business Solutions Gracias a Hingibit, NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar También gracias al municipio de Quito Nos recuerda que los guagua centros Más de 9000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados Estamos en este programa guagua centros de la alcaldía de Quito Y nos dice juntos trabajamos para vivir mejor y gracias a Sotile A continuación el editorial del día Es la palabra de Simón Pachano en el universo bajo el título dejar pasar La renovación del gabinete puede convertirse en el hito del cambio de rumbo que requiere el gobierno Sí, lo requiere, no para satisfacer a los opositores Sino para sobrevivir y ser algo más que una anécdota transitoria Lenín Moreno, como cualquier presidente que estuviese en su lugar Está obligado a hacer algo más que esperar a que los astros se alineen Para darles resultados favorables, como lo ha hecho hasta ahora Es verdad que ha habido muchos resultados que eran inimaginables hace un año Cuando se perfilaba como el escudero fiel Encargado de cuidar la ciudadela hasta el retorno del caudillo Pero es evidente que apenas dos de esos resultados se deben a sus acciones y decisiones Los demás provienen del dejar pasar El primer resultado propio de una decisión suya Fue el cortocircuito del mecanismo de control remoto que manejaba su antecesor El objetivo de este era que siguiera al pie de la letra lo que le dejó escrito en tres tomos Y sobre todo lo que le escribiría diariamente por las redes sociales Por dignidad o por lo que fuera, Moreno no aceptó esa condición Y con ello se delimitaron los campos Dejó establecido que el suyo sería un gobierno diferente Aunque ni él mismo supiera exactamente en qué consistía esa diferencia La segunda decisión fue el retiro de funciones al vicepresidente Que constituyó el punto de partida en la lucha contra la corrupción Comenzar por el cuello o los hombros La cabeza aún no ha sido tocada de ese monstruo obeso Equivalía a firmar un compromiso para el destierro de la complicidad y la impunidad A fiscales y jueces les decía que ahora podrían hacer su trabajo Sin órdenes superiores y sin temor Fueron dos decisiones trascendentales Y de ellas se derivaron las medidas con que se ha ido desmontando el régimen heredado Mientras él ha salido relativamente bien parado hasta el momento Colocar el tema en la agenda y dejar que los otros hagan el trabajo desgastante La estrategia de la pasividad es ideal para un político que no cuenta con bloque parlamentario propio Mucho menos con lealtades estables Pero ya llegó a su límite Porque esa estrategia tiene un carácter circular A partir de un momento resulta inefectiva y se vuelve contra su propulsor Si éste se sienta a esperar y no da continuidad a la acción Los potenciales seguidores se hunden en la incertidumbre y en la desconfianza Es lo que sucedió con los asambleístas y Alianza País Que impactados por esas dos decisiones No necesariamente dieron su apoyo al presidente Pero sí tuvieron que definirse en torno a algunos temas Sin embargo en otros, en los más importantes Se reagruparon y le dieron espalda La causa fue precisamente la pasividad Se lo ven como el artífice del dejar pasar Como alguien que no persiste en un tema para producir efectos crecientes Rápidamente serán tentados por un mejor postor El nuevo gabinete le da la oportunidad de superar esa estrategia Y marcar el verdadero inicio de su gobierno Hemos presentado el editorial del día 7 con 6 amigas vamos con información El presidente de la república Lenin Moreno Designó la noche de ayer a Richard Martínez Alvarado Titular del comité empresarial ecuatoriano Como nuevo ministro de economía y finanzas En lugar de María Elsa Viteri Martínez nació en Loja y tiene 37 años de profesión economista Ha laborado en la Universidad Católica del Ecuador Y tiene un posgrado en Economía Internacional Y un diplomado en Negociaciones y Comercio Internacional Ha estado frente al comité empresarial ecuatoriano Entre el 2015 y 2018 Fue presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de Industrias del Ecuador En el 2015 Y presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Producción Del 2014 al 2018 Es también promotor de la Agenda Ecuador 2030 Productivo Sostenible Y en el 2017 integró el Comité Ejecutivo Del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario En el gobierno de Lenin Moreno Y en otro tema con 7 votos La Comisión de Fiscalización calificó El pedido de juicio político contra Gustavo Yalc Y ocho vocales del Consejo de la Judicatura Porque cumple con los requisitos Y cuenta con el respaldo de 56 firmas De esta manera inicia la etapa de prueba de 15 días Plazo en que los acusadores y acusados Deban presentar estas pruebas Las asambleístas María José Carrión y Carla Chávez Presidente y vicepresidenta De la Comisión de Fiscalización respectivamente Dijeron que este jueves Podrían ser llamados los dos legisladores acusadores Esteban Bernal de Creo Y Raúl Tello del VIN Ambos deben presentar las pruebas Para el juicio político En contra del presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalc Y los vocales del Consejo Por incumplimiento de sus funciones El acusado Gustavo Yalc Deberá presentarse ante la Asamblea Nacional El último día Además se practicarán varias pruebas Sugeridas por los acusadores Como la certificación Del secretario del Consejo de la Judicatura Sobre quienes actuaron en el Pleno del Consejo En el 2012, 2014 y 2016 Y respecto a los concursos de jueces y fiscales Y revisamos a esta hora también las redes sociales Y bueno, hay comentarios positivos Respecto a la designación del nuevo ministro Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio Dice, acertada la decisión de Lenin Un gran reto para Richard Redireccionar la economía Y crear condiciones para generar empleo y crecimiento Todo el apoyo Y mis sinceras felicitaciones Las 7 de la mañana Con 8 minutos Damos la cordial bienvenida Al doctor Marcelo Espinel Director del Observatorio Legislativo Organismo Que está acreditado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo El tema que vamos a tratar En realidad trataremos dos temas El primero creo que es Más de coyuntura Sobre el informe anual Que presenta esta entidad Sobre los hechos que Han constituido El año de la legislatura Ayer se cumplió un año Los legisladores cumplieron un año De posesionados Inician hoy el segundo año Marcelo, buenos días Bienvenido El otro tema será Las observaciones Que está haciendo la Fundación Respecto a la labor De los hechos Que se están generando Desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio Y que de alguna manera Marcan un tema Que así debe ser en democracia Creo yo De polémica Constitucional Jurídica Respecto a estas decisiones Marcelo, buenos días Bienvenido Cuáles son los hitos Que crees tú Marcan esta legislatura En este año de trabajo Bienvenido Te escuchamos Muy buenos días Juan Carlos Buenos días Verónica Y muchísimas gracias Por la invitación De igual manera Un cordial saludo Para todos los radioescuchas Precisamente Por séptima ocasión Ya presentamos Nuestro informe anual Que se refiere Un informe Al respecto De la gestión Y la transparencia De la Asamblea Nacional Y sus integrantes Enfocándonos En tres aspectos generales Legislación Fiscalización Y transparencia Para comentarles A los radioescuchas Del observatorio legislativo Desde el año dos mil once Promueve un puente De comunicación amigable Entre los ciudadanos Y los asambleístas Así como también Ejecuta actividades De capacitación Asambleístas Y asesores Y finalmente Hacemos incidencia Nacional e internacional En proyectos de ley Que pueden vulnerar Derechos y libertades Fundamentales Al respecto Del periodo legislativo Dos mil diecisiete Dos mil veintiuno Pues la integración De la Asamblea Nacional Totalmente distinta A la Asamblea Nacional Dos mil trece Dos mil diecisiete Fue la que de una u otra manera Marcó Una gran distancia En sus lógicas De funcionamiento Recordemos Que esta Asamblea Nacional Empezó Con setenta y cuatro De ciento treinta y siete Legisladores De Alianza País Algo que Con el pasar del tiempo Terminó Fraccionándose Esta gran mayoría Que tenían Y esta fracción Se debió a Tal vez Incompatibilidades Desacuerdos Entre varios miembros De la bancada Alianza País Con lo manifestado Con el presidente Moreno Y sobre todo Con la convocatoria Consulta Popular Y de esta manera Se empezaron a configurar Mayorías móviles Juan Carlos Dentro de estos hitos Precisamente La Asamblea Nacional Encabezada Por el presidente Serrano Y al existir Esta amplia división El presidente Serrano Puso en evidencia Su incapacidad De generar consensos Tanto así Que después De más de seis años No teníamos Una agenda Legislativa clara El trabajo En las comisiones No podía avanzar Precisamente Por esta integración De la Asamblea Nacional Lo que dio paso A que él Se ha destituido Como presidente De la Asamblea Nacional Siendo reemplazado Por Elizabeth Cabezas Quien ha propuesto Una agenda Legislativa Bastante ambiciosa Hasta mayo Del dos mil diecinueve Y esperemos Que la cumpla Ahora Ahí hay un punto La destitución Obviamente se debió Al tema O la FAIR O las denuncias Que presentó Entonces el fiscal general Carlos Baca Pero por lo que entiendo Toda esta situación De falta de consenso De La imposibilidad De tener puentes Y diálogos políticos En una entidad Que es altamente política Y dialogante Fue también Lo que posibilitó Esta destitución Eso es lo que Por supuesto que sí Creo que nosotros En los últimos cuatro años Nos olvidamos Que la naturaleza Del parlamento Es llegar a consensos Dialogar Pero lastimosamente No se ha dado Incluso en esta asamblea Los asambleístas Al parecer olvidaron Que tienen que llegar A consensos Que es necesario ceder Y buscamos únicamente La imposición De la mayoría Algo que claramente Afecta a la democracia Y va en contra De la naturaleza Representativa De los parlamentos También en este informe Marcelo Veo que son Tienen ya las cifras De bueno De muchas cosas Como por ejemplo Los asambleístas Que más han asistido Los que más han votado Quisiera que nos cuentes Un poco de estas cifras Tan interesantes Los parlanchines Los que lo hablan Bueno precisamente Empecemos por las cifras De aprobación De proyectos de ley Porque si hay un cambio En relación Al anterior periodo legislativo En el anterior periodo legislativo Siete de cada diez proyectos De ley Eran propuestos Por el presidente De la república Me refiero a cada Siete de cada diez leyes Aprobadas Eran propuestas Por el presidente De la república En este caso El mayor legislador El mayor proponente De leyes Volvieron a ser Los legisladores Son los legisladores Quienes han logrado Una mayor cantidad De leyes aprobadas A diferencia Del presidente De la república Que hasta el momento Ha presentado Y ha logrado La aprobación De cinco proyectos De ley Recordando que Dos de estos Fueron a consecuencia De la consulta popular Un dato Que es bastante relevante Es que casi el ochenta por ciento De los proyectos De ley Presentados Por los legisladores Son reformas A leyes aprobadas En el periodo pasado Es decir Que la asamblea nacional No está proponiendo Nueva normativa Algo que creo Que es positivo Pero si está tratando De corregir Desaciertos legislativos Cometidos En el año pasado Al respecto De las cifras Referentes A la participación De los asambleístas Dentro del pleno Que es tal vez La cifra más controversial Y a la que no les gusta Mucho A los legisladores Bueno Lo que hace El observatorio legislativo Es medir La participación De los legisladores En las votaciones Y esto debe Quedarle claro A la ciudadanía Dentro del proceso Normal en el pleno El legislador llega Ocupa su curul La secretaría Toma lista Que es la constatación De corum Y si es que existe Un número determinado Da paso a la sesión Y posteriormente Se dan Las distintas votaciones Pero existen Muchos legisladores Que llegan Esta tomada de lista Y simplemente Cuando se van a tomar Las decisiones Se retiran Del parlamento Asegurando De esta manera Su sueldo Pero dejando De representar La voluntad ciudadana Dentro del parlamento Durante este año Hemos contabilizado Un total de 301 votaciones Realizadas Y la lista De los asambleístas Con mayor asistencia A votaciones Los cinco asambleístas Con mayor asistencia Están encabezados Por Carlos Cambala Con 294 votaciones De Alianza País Seguido por los asambleístas De Creo César Carrión Y Absalón Campo Verde En cuarto lugar Se encuentra Jorge Cárdenas De Alianza País Y finalmente En quinto lugar Pedro Curichumbi De la alianza Creo Amauta En contraposición A esto Los asambleístas Con mayor ausencia En votaciones Están encabezados Por el asambleísta Ahora independiente Joffre Patricio El Cholo Mendoza Que ahora es Catalogado como independiente Como les comentaba ¿El Cholo Mendoza Es el apodo? Sí, es conocido Como el Cholo Mendoza Al parecer Dentro de su campaña También utilizaba Es apelativo Y la ciudadanía También lo conoce Joffre Patricio Mendoza Joffre Patricio Mendoza Alias de Cholo Exactamente Juan Carlos En segundo lugar Se encuentra La asambleísta Miembro del Consejo De Administración Legislativa Verónica Arias Con un total De ochenta y nueve Ausencias De las trescientas Un votaciones Ella es de Alianza Paisare En tercer lugar Está José Ricardo Zambrano De Alianza País Igual En cuarto lugar La asambleísta Wendy Vera De Alianza País Con setenta y nueve Ausencias Y finalmente En quinto lugar Hay un empate Con setenta y siete Ausencias Entre la asambleísta Margarita Guevara Y el asambleísta Fabricio Villamar De Alianza País Y Creo Respectivamente Finalmente Dentro de estos Indicadores Los asambleístas Pueden excusarse De las sesiones Y al momento En el cual Un asambleísta Presenta una excusa Garantiza la representación Ciudadana En el Parlamento Porque solo En esta ocasión Pueden participar Sus suplentes El asambleísta Que encabeza Con número De excusas Durante este año Dentro de un total De noventa y cuatro Sesiones Es el asambleísta Carlos Falquez Del Partido Social Cristiano Hay que recordar Que el asambleísta Falquez Al inicio del periodo Legislativo Sufrió un accidente Por el cual Tuvo que ser Intervenido quirúgicamente Y por esto Se debe esta gran cantidad De ausencias A las cuales Ha sido representado Por su suplente ¿Quién es el suplente De Carlos Falquez? No me viene el nombre Es una chica Que no me viene el nombre Ahora Lo interesante En el caso De Carlos Falquez Es que Si uno contabiliza Sus asistencias Y las de su suplente Él apenas ha tenido Nueve inasistencias A las votaciones Es decir Que a pesar de que Es excusa Esa curul Prácticamente Nunca ha estado vacía Y eso demuestra Su responsabilidad En segundo lugar Se encuentra Joana Cedeño De Alianza País Con 41 ausencias A las sesiones De las 94 realizadas En tercer lugar Viviana Bonilla Ahora independiente Hay que considerar Que ella se encuentra En estado de gestación O estuvo en estado de gestación Y tenía un permiso Por esto Y finalmente En cuarto y quinto lugar Michelle Dumet Y Bayron Valle De Alianza País Como los asambleístas Que más envían A sus suplentes Eso al respecto De los indicadores Cuantitativos De desempeño individual Ahora hay otro tema Ahí Marcelo Y es que Volvió la fiscalización Exactamente O sea Quiera que no Era un tema Que estaba vedado Prácticamente En el periodo anterior En el periodo que Estaba el presidente Correa Y ahora en esta nueva legislatura Vuelve la fiscalización Claro En esta ocasión Durante esta legislatura Se presentaron Diez solicitudes De juicio político Ya En comparación A la anterior legislatura Que ninguna solicitud De juicio político Llegó al pleno De la asamblea nacional Pero es necesario Destacar algo Solo tres De estas diez solicitudes Culminaron O con la censura O la censura Y destitución De los funcionarios Hay que recordar Incluso Que en el caso Del juicio En contra del Ex contralor Carlos Pollitt Y del ex superintendente De comunicación Carlos Ochoa Solo fue factible Que la asamblea nacional Decida su censura Porque otros organismos Ya los habían destituido La única censura Y destitución Fue en contra Del ex fiscal general Carlos Bacamancheno Lo que demuestra Que fueron procesos De fiscalización Que de una u otra manera No tuvieron un suceso Exitoso Como se esperaba Porque la decisión Fue a destiempo Incluso recordemos Que María José Carrión Al respecto De la segunda solicitud De juicio político En contra del Ex vicepresidente Jorge Glass Manifestó la necesidad De reformar La ley orgánica De la función legislativa Puesto que no era posible Decidir políticamente Al respecto Al respecto de alguien Que ya no estaba En funciones Entonces De una u otra manera La asamblea nacional Le dio un tratamiento Bastante político Llamémoslo así A las solicitudes De juicio Y el último ejemplo Que tenemos al respecto De esto Fue la segunda solicitud De juicio político En contra de Gustavo Yalc En la que Los miembros Del consejo administrativo De la legislatura Cambiaron de posición Hace un par de meses Negaron el juicio político En contra de Yalc Y hace poco Lo aprobaron Y hay dos solicitudes De juicio político Que simplemente No fueron tramitadas Por el consejo administrativo De la legislatura Marcelo Con todos estos datos Y esto último Por ejemplo De Gustavo Yalc ¿Qué lectura Tiene al respecto Que podemos pensar De la gestión De la asamblea De los manejos políticos De estas alianzas Y rupturas Es normal Que un parlamento Que tiene que estar Integrado Diversamente Existan este tipo De posturas Que se lleguen A diálogos Que se trate De llegar A consensos A través del diálogo Y que precisamente Dentro de las negociaciones Que se realicen Pues se pueda proceder Tanto de juiciar políticamente A funcionarios Que obviamente Estén envueltos En alguna Algún Incumplimiento De las funciones Y también Que se pueda llegar A la aprobación De normativa Lo que sí debemos Recordar Es que tal vez Durante el periodo Legislativo pasado Nosotros confundimos Gobernabilidad Con independencia De poderes Lo que tiene que Garantizarse Es que exista La debida independencia Entre el legislativo Y el ejecutivo Que no implique Que el presidente Llegue a tener Alguna mayoría Dentro de la Asamblea Nacional Y que eso De una u otra manera Convierta a la Asamblea En un ente obsecuente Tiene que garantizarse La fiscalización Y pues precisamente Este diálogo Es necesario Sí, algo más Al respecto Al respecto de lo de Gustavo Yal Que es necesario Señalar Si llama la atención Un cambio de postura En asambleístas Como por ejemplo Carlos Berman Que en la primera solicitud De juicio político De manera literal Él mencionó Que no entendía Por qué estaban Enjuiciando Al presidente Del consejo De la judicatura Y que más bien La asamblea nacional Debería dedicarse A aprobar leyes Que fomenten El empleo Y ahora en esta ocasión Pues él se abstuvo De decidir Al respecto Del juicio político Permitiendo de esta manera Que el presidente Del consejo De la judicatura Pueda ser enjuiciado Tal vez esto Se da en contraposición O para generar Un poco de protagonismo E incidencia Frente a la evaluación Que está realizando El consejo transitorio Al consejo De la judicatura El Mahat Mahatmi Handi Era criticado a veces Porque cambiaba De opinión Tenía una reunión Saleada Después tenía otra Y cambiaba de opinión Radicalmente Y después le decía ¿Por qué usted Cambia de opinión? Le decía Porque aprendo rápido Capaz que eso le pasa A Carlos Berman Capaz que sí Ahora dos cosas El tema de fiscalización No solo se refiere A juicios políticos Creo que No sé si ustedes Han detectado Que si los legisladores Tienen ahora ya Mayor capacidad De obtener información Por ejemplo Antes tenías que pasar Por el presidente O la presidenta De la asamblea nacional Hacerle una solicitud A ella Para que ella tramite Las peticiones A las autoridades O ministros Etcétera ¿Esto cambió? ¿Se mantiene así? Al inicio Del periodo legislativo El presidente Lenín Moreno Ratificó un oficio Emitido por el presidente Correa En el que precisamente Se establecía Lo que tú mencionas Que los ministros No deben contestar Solicitudes de información Directas de los legisladores Sino que tienen que pasar A través de la presidencia De la asamblea nacional Hace pocas semanas No son más de tres semanas La asamblea nacional A través de una resolución Desconoció el oficio De Lenín Moreno Por ser claramente Ilegal e inconstitucional Pero frente a esto Nosotros tenemos Una gran preocupación Si uno accede A la página web De la asamblea nacional Dentro del apartado De fiscalización Se señala que Los asambleístas Han remitido Un total de Mil seiscientas Ochenta y cinco Solicitudes de información Y que trescientas Noventa y uno De ellas No han sido respondidas Por las distintas Instituciones del Estado ¿Qué podemos esperar Los ciudadanos Al respecto de obtención De información Basada en la ley De transparencia Y acceso a la información Pública Si a los mismos Legisladores Dentro de su ejercicio De fiscalización No les contestan Pero no solo Esa es nuestra preocupación Si uno accede A esta información Y encuentra al parecer Lo que es un subregistro Pues si uno trata De acceder a los documentos No coinciden con el detalle Se señala que un legislador Puede tener treinta Solicitudes de información Y al momento de tratar De descargarla Simplemente no existen O se señala que Un legislador Tiene un gran número De solicitudes de información Y al momento de descargar Simplemente es un documento Repetido Y ahí es cuando nosotros Como observatorio Legislativo Hemos venido exhortando A la Asamblea Nacional En estos siete años Que haga pública Una gran cantidad De información A manera de De un análisis rápido Los ciudadanos No podemos conocer Las observaciones A los proyectos de ley Presentados por los legisladores No podemos conocer La respuesta De estas solicitudes De información Las actas De constatación De quórum Siguen siendo un misterio Así como las resoluciones Del CAL Y finalmente Un punto muy importante Los informes Completos De viáticos De los legisladores Si uno accede A la página web De la Asamblea Nacional Estos informes Son incompletos Están desactualizados Y muy pocos De ellos Tienen los justificativos De estos viajes Hay que recordar Que los asambleístas Viajan con dinero De los ciudadanos Y para ejercer Los ciudadanos Un control social Y los periodistas De investigación Facilitar su labor Es importante Que esta información Está accesible Para la ciudadanía Hay solicitudes De información Sin respuesta 366 días Observaciones A proyectos de ley Sin transparentar Por supuesto que sí Incluso Debo comentarte Juan Carlos Que vemos nosotros Con muchísima pena Que la Asamblea Nacional Tanto presidida Por José Serrano Así como por Elizabeth Cabezas Ha hecho caso omiso A la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública Durante este periodo Nosotros presentamos Seis solicitudes De acceso a la Información Pública Dos de ellas Fueron contestadas Después de 70 días Cuando la ley Establece un plazo máximo De 15 días Y estamos a la espera Que estas otras Cuatro solicitudes Sean contestadas Hemos realizado En semanas pasadas Una reinsistencia Elizabeth Cabezas Sin obtener respuesta Por lo cual Acudiremos A las instancias judiciales Pertinentes Para que los ciudadanos Puedan conocer Los informes completos De viáticos Así como también Que asambleístas Y funcionarios legislativos Reciben el bono De compensación Por vivienda Fuera de la ciudad de Quito Que aquellos que viven Fuera de Quito Reciben este bono Que les permite Poder pagar Cuestiones relacionadas A su domicilio Y su movilización En la ciudad El otro tema Verónica Por favor Bueno Mercedes También quería Hablar un poco De estas deudas Que tiene la asamblea nacional Y en este año Sin duda Hay algunos temas pendientes Proyectos de ley Que no han sido aprobados O que están en la fila Cuéntanos un poco Sobre esas deudas Precisamente En aspectos cuantitativos La asamblea nacional Ha continuado Ha mantenido El promedio De leyes aprobadas De los últimos años El promedio Era de 18 leyes En este caso La asamblea nacional Durante este año Aprobó un total De 16 leyes Pero si hacemos Un análisis cualitativo Nos queda precisamente En deuda Varios grupos Sociales Colectivos ciudadanos Han venido Impulsando Han venido Presionando A la asamblea nacional Y al ejecutivo Que se trabaje En leyes Como por ejemplo La reforma A la ley orgánica De comunicación Al código orgánico Integral penal O más reformas De económicas O la reforma A la ley orgánica De educación superior Creo que los ciudadanos Debemos ver con buenos ojos Que el presidente De la república El día de ayer Ya anunció El envío Del proyecto De ley reformatoria A la ley orgánica De comunicación En el que precisamente Se va a eliminar Esta institución La superintendencia De comunicación Que fue utilizada Para perseguir Aquellos que Nos atrevimos A opinar Distinto Al gobierno De turno Esperemos que precisamente Con esta agenda Legislativa Planteada por la Presidenta Cabezas Se pueda cumplir Con estas deudas Para que Garanticemos los derechos Y libertades De los ciudadanos Así como también Para que se luche Contra la corrupción De una manera efectiva Y que podamos Cada vez más Disminuir este gran mal Hay un tema Que se refiere Precisamente a lucha Contra la corrupción Que tiene que ser Combatido con transparencia Y es que Hay un dato Que ustedes lo presentan En su página web www.observatoriolegislativo.es Para los que estén Interesados En conocer a fondo El informe ¿No es cierto? www.observatoriolegislativo.es Cero de 137 Legisladores Forman parte De Numeral Asambleísta Transparente Haciendo Públicas Sus declaraciones De bienes Cero Ninguno Precisamente Ha hecho pública Su declaración De bienes ¿No le obliga La ley a esto? A ver No La Asamblea Nacional Y todo funcionario Público Debe presentar Su declaración De bienes Ante la Contraloría Si uno accede A la página web De Contraloría Puede conocer Cuáles son los activos Pasivos Y por ende El patrimonio De cualquier funcionario Público Nosotros Precisamente En el segundo año De funciones De la Asamblea Nacional Retomamos Una campaña Llamada Asambleísta Transparente Esta campaña Dio como resultado Que el periodo Legislativo Pasado 35 De los 137 Legisladores Hagan pública Las observaciones A los proyectos De ley presentadas Las solicitudes De información Presentadas Que es información Que la Asamblea No hace pública Pero sobre todo Una copia Íntegra De su declaración De bienes El día de hoy Empezamos esta campaña Nuevamente Invitamos a los 137 Legisladores A un ejercicio De transparencia Con sus votantes A hacer pública Su declaración De bienes O sea Tienen cero Porque reciben Hoy empieza Exactamente Aclaramos Sí, sí, sí Por favor Por favor Ahora Una pregunta final Marcelo Estamos con Marcelo Espinel Del Observatorio Legislativo Y de La Fundación Ciudadana y Desarrollo Marcelo Dos cosas Hay El tema Una reflexión O sea La Asamblea Ha retomado La fiscalización No se ha hecho show O sea El periodo anterior Los asambleístas Se negaban a hacer Fiscalización Y el argumento Era que esto No vamos a hacer show Político Ni un escándalo Ni esto es un circo Bla 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 Y no fiscalizaron Y son Creo yo De alguna manera Corresponsables De todo este sistema De corrupción Que se armó Ahora Se retomó La fiscalización Ha habido Juicios políticos Y no se ha caído El país No se ha acabado El mundo Nada ha pasado No ha habido show Más bien Yo creo que han sido Llevados Obviamente Con lo que La connotación Es que tiene Un sistema Parlamentario Este Pero ha sido Han sido Fiscalizaciones serias Creo yo De alguna manera ¿No es cierto? Creo que hay Que destacar Eso Por supuesto que sí Recordemos que Exasambleístas Como el exasambleísta Raúl Patiño Mencionaba Que en el periodo Legislativo pasado No les dejaban Fiscalizar Que no les dejaban Solicitar información No les dejaban Plantear solicitudes De juicio político Y creo claramente Que en el anterior Periodo legislativo Se generó Un espíritu de cuerpo Que terminó Minando las instituciones Que permitió Que se ahonde La corrupción En nuestro país Pues simplemente Con esta amplia mayoría Era sencillo No dar paso A las solicitudes De juicio político Incluso considero Que en un inicio De este periodo Legislativo También se ocupó O se hizo Uso de este espíritu De cuerpo Recordemos Las solicitudes De juicio político En contra del vicepresidente Jorge Glas O del consejo De la judicatura Iniciales Y el resquebrajamiento De alianza país Del que ha permitido Que se dé paso Estas solicitudes De juicio político Que es sano Para el país Recordemos Que de acuerdo A nuestra constitución La institución Encargada De enjuiciar Políticamente Debido al incumplimiento De funciones De las otras autoridades De las otras funciones Del estado Es precisamente La asamblea nacional Y es necesario Que precisamente Puedan continuar Con el enjuiciamiento Político Gustavo Yal Que claras Son las muestras Evidentes Son las muestras Del uso De la justicia Precisamente Para perseguir A quien está Disintiendo Muchas gracias A Marcelo Espinel Nos quedamos Cortos del tiempo Y pendientes Desde el otro tema Que me parece Muy importante Vamos de una vez A programar La visita De ustedes acá Para que Con nuestros gentiles Ollentes Hablemos De fondo Sobre el consejo De participación Y obviamente Los caminos Que está tomando Esta reinstitucionalización O este proceso En el Ecuador Muchas gracias Marcelo Por estar con nosotros Volvemos Luego de un corte ¡Suscríbete! 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 De acuerdo ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé Pisa el clocho Pon la primera Suavemente Bueno Bueno Muy bien Muy bien Mira hacia acá Hacia acá Acelera un poco más ¡No, no, no! ¡Para el volante! Oye ¿Vas bien? Vas muy bien ¿Eh? Perfecto ¡Para, para, para, para! Pero recordarles A cepillar de los dientes La gingivitis Hace que sangren tus encías Utiliza enjuague bucal Y pasta dental Gingivit Recuerda Si ya usas la pasta dental Complementa el cepillado Con enjuague bucal Gingivit Juntos vencerán Al sangrado De las encías También les recuerdo También les recuerdo que la cooperativa 29 de octubre Tu 29 Car Festeja Con place a la reina del hogar En su mes Compra tu 29 Car En nuestros establecimientos afiliados A nivel nacional Y por cada consumo superior a 29 dólares Puede ser la ganadora De tres tratamientos completos de belleza Cuatro órdenes de compra Y un combo De asistente de cocina Watson Compra, paga y gana Con tu 29 Card Son las 7 con 36 Continuamos con más información Los familiares de los tres integrantes Del equipo periodístico secuestrado Y asesinado Por el grupo de disidentes De las FARC Recibieron este lunes Información desclasificada Que ofreció el gobierno Sobre este hecho La entrega de los datos Se dio en una reunión En Caron de Let Que contó con la presencia De los ministros de defensa Interior, justicia Y el consejero presidencial No estuvo el presidente Lenín Moreno Carlos Arizaga Uno de los abogados de la familia Indicó que tras la reunión Que los documentos desclasificados Estarán en custodia En una caja de seguridad bancaria Hasta que lleguen delegados De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Antes de la cita Los familiares habían anticipado La entrega de la información A esa entidad La CIDH dijo Va a tener un arduo trabajo Son casi mil hojas Así lo señaló Arizaga Quien dijo Que se debía guardar La confidencialidad En la reunión Estuvieron Cristian Segarra Hijo del conductor Efraín Segarra Ricardo Rivas Y Yadira Aguagayo Hermano y pareja Del fotógrafo Paul Rivas Y Galo Ortega Padre del periodista Javier Ortega En un comunicado Los familiares indicaron Que esperan Que lo que se halle En la documentación entregada Sea veraz Valedero y completo Además Instaron a la Fiscalía Que solicita al Ejecutivo Esta documentación Para que le incorpora Los esfuerzos Para encontrar la verdad Empresarios y trabajadores Han pedido No entorpecer La labor del Consejo De Participación Transitorio A través de un comunicado Gremios de organizaciones De trabajadores y empresarios Como el Comité Empresarial Ecuatoriano La UNE La UGTE CEDOCUD Entre otras Han emitido un respaldo A la labor del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Transitorio Y pidieron Entre otras cosas A todos quienes están Al frente de los organismos Públicos A dejar de lado Cualquier propósito Por entorpecer El necesario trabajo De este Consejo El comunicado menciona Que luego del pronunciamiento Mayoritario expresado Por el pueblo ecuatoriano En las urnas Del 4 de febrero A favor de la reinstitucionalización Del país Y de la lucha Contra la corrupción Somos testigos De una oscura estrategia Contraria a la voluntad Popular Que busca Impedir el cumplimiento Del mandato ciudadano Pretendiendo entorpecer El trabajo Que debe cumplir El Consejo De Participación Transitorio Según el escrito Ante estas circunstancias Trabajadores Y empresarios Coinciden en respaldar Las acciones De este Consejo Encaminadas a la recuperación De la institucionalidad Y transparencia De la gestión pública En el país Por ello Han hecho un llamado A legisladores Jueces Y demás autoridades A respetar La manifestación Mayoritaria De los ecuatorianos Expresada en la consulta Popular Por considerar Que no cabe Interpretación Del mandato popular Y menos aún De las autoridades Que pueden ser objeto De evaluación Por parte de este Consejo Transitorio Siete de la mañana Con treinta y ocho minutos Damos la muy cordial Bienvenida Acá A uno de los Representantes O miembro Del comité empresarial Ecuatoriano El ingeniero Roberto Espiazzo Bienvenido Roberto Siempre es un gusto Tenerte aquí Igualmente Juan Carlos Estoy a tu orden Un saludo a los radioescuchas Quizá obviamente Se impone la coyuntura El nombramiento De Richard Martínez De la economista Richard Martínez Como nuevo ministro De finanzas Lo cual Significa un giro Radical Un giro Diríamos Espectacular ¿No? En la visión De la economía Porque Richard Martínez Junto El comité empresarial Y todas las demás Cámaras de la producción Y otros sectores Vinculados a la producción Han venido reclamando Cambios Y evidentemente Al parecer el presidente Les dijo Ya que saben tanto Los que tienen que hacer O los que me dicen Que tengo que hacer Mojes el poncho Y parece que se van a mojar El poncho Bienvenido Roberto Bueno Yo diría que Varios comentarios El primero Que el nombramiento De Richard De una manera u otra Confirma El compromiso Que viene De la campaña electoral Respecto a adoptar Un nuevo modelo De desarrollo económico Lo que ocurre Es que Durante este primer año De transición Los dos anteriores ministros De economía y finanzas Pertenecían al correísmo Traían la misma mentalidad De mantener el modelo De gasto público intensivo Cuando ya sabíamos Perfectamente bien Que este se tornaba Insostenible Porque estaba basado En un endeudamiento Agresivo Que sencillamente Había llegado al límite Y que tocaba revertir Y frente a la incapacidad De verdaderamente Dar un golpe de timón El presidente se ha dado cuenta Que tenía que introducir Un cambio radical En la gestión gubernamental Y creo que eso Lo conduce A la elección De Richard Martínez Como nuevo titular De esta cartera de Estado Y yo personalmente Pienso que es un acierto Porque Richard A quien conozco Porque hemos trabajado juntos La última década Muy de cerca 37 años 37 años Lojano Economista Formado En un hogar Sólido Su padre es magistrado De la función jurisdiccional Su madre es maestra de escuela De manera tal De que realmente A mi siempre me ha sorprendido Que a pesar de su juventud Tiene apenas 37 años Es una persona madura Muy juiciosa Y definitivamente Desempeñó un rol importante Como presidente Del comité empresarial ecuatoriano Los últimos 3 años En donde tuvimos Un crecimiento significativo Hoy por hoy En el comité Estamos representando A tanto Como 87 Organizaciones Gremiales Empresariales A nivel nacional Que no es poca cosa Ahora Roberto ¿Cómo fue la elección? Realmente Estuvo aquí ayer Marco Flores Economista Y decía Sí, ha habido tanteos Del gobierno Pero había ciertas condiciones O sea, no se puede aceptar Un cargo Así por ejemplo Con la misma gente Lo que él decía Del correísmo En las subsecretarías En todas las áreas estratégicas Del Ministerio de Finanzas Por ejemplo El tema de personal O qué tipo de condiciones Se pueden plantear Para aceptar un cargo Las circunstancias Habían obligado Un acercamiento Con el gobierno Luego de proclamar La tesis Del diálogo nacional Por parte del presidente Moreno Recordar Que el año pasado Mediante decreto ejecutivo Se creó El consejo consultivo Productivo Y tributario En donde el comité De modo propio Tuvo una representación En el grupo ejecutivo Y ahí estuvo Precisamente Richard Martínez Así que De modo propio Ahí hubo Posibilidad De interlocución Directa Con el propio mandatario Yo entendería Que desde entonces Comenzó a valorar Sus posiciones Sus opiniones Su forma de ser Y eso fue Madurando En los últimos meses Y debido A la circunstancia De que evidentemente La ex ministra De Economía Y Finanzas María Elzeviteri No supo romper El nudo gordiano Y comenzó A confrontar Por ejemplo Con Cantraloría En lo que tiene que ver Con la auditoría Sobre la deuda pública Se dio cuenta Que era necesario Tener una mira Una visión Distinta Y apostado Por Richard De lo que puedo comentar Y no hay secreto Alrededor de ello El ofrecimiento Se realizó Apenas El domingo pasado En circunstancias De que Richard Había regresado De hacer un curso En los Estados Unidos Evidentemente Esto lo tomó Por sorpresa Hizo una corta Reflexión En las horas Subsiguientes Y tomó La decisión De aceptar Y naturalmente Nosotros Lo apoyamos Aclarando Eso sí Que a partir De su posesión El día de hoy Él es el nuevo Ministro de Economía Y Finanzas Ya no es presidente Del Comité Empresarial Ecuatoriano Y bueno Pues le deseamos El mayor de los éxitos Pero cada quien Tendrá que seguir El curso que le corresponde Nosotros Por supuesto Como organización Cupular Vamos a mantener Una independencia Crítica Ante el gobierno Nacional Porque ese Es el rol Que nos corresponde Tampoco es que Resulta que nosotros También vamos a formar Parte del gobierno No hay que darle Esa lógica Porque no es lo que Corresponde Roberto A su criterio Que retos inmediatos Tiene Richard Martínez Ahora en este nuevo Cargo que ha asumido Y con todas sus Responsabilidades La tiene difícil Como le puse Ayer en el chat Que tenemos Los amigos De la dirigencia Empresarial Le va a tocar Bailar con la más fea Pero Obviamente Yo creo que Es un profesional Que está preparado Para la coyuntura Creo también Que de cara a cumplir Un año de gestión Del gobierno Era muy importante Que los ecuatorianos Tengamos la percepción De que ahora sí En la gestión económica Va a haber un golpe De timón De que las cosas Van a empezar A cambiar en serio Y no lo mismo De lo mismo Que es lo que hemos Venido teniendo Durante un año Así que Si hay el compromiso Como decía Al inicio de la entrevista De cambiar el modelo De desarrollo económico Dándole un rol Protagónico A la empresa privada Creo que De esa manera Se entiende bien El nombramiento De Richard Yo creo que Está plenamente Calificado Y por otra parte En cuanto a Los primeros pasos Creo que No queda otra Sino hacer Gestiones Con miras Un acuerdo político Para elevar El nivel Del porcentaje De deuda Autorizado Por la ley Orgánica De planificación De las finanzas Públicas Que está en 40% Sabiendo que Eso está rebasado Y claro Tratar de Envolverse Rápidamente Porque sabemos Que va a resultar Necesario Al país Asumir Nuevo endeudamiento Para irse Financiando Pero por otra parte También Durante todo este tiempo No hemos visto Ningún programa De austeridad fiscal Que sea operativo Es decir Que comience a funcionar Y resulta Destacando el artículo De Pablo Lucio Paredes El sábado pasado En Diario del Universo Estamos gastando Todos los días 88 millones de dólares Y nos faltan 18 millones de dólares Restantes Que tienen que ser prestados Para poder cumplir Con los gastos Del Estado ecuatoriano De manera tal Que yo creo Que la prioridad Uno es Poner orden En ese gasto Para de una manera Paulatina Progresiva Ir reduciendo Los niveles De la deuda Para que Verdaderamente El Estado El gobierno nacional No tengan que estar Continuamente apelando A nuevos impuestos Para tratar De solventar Su situación De manera tal De que yo creo Que es muy importante Trabajar En la racionalidad Del sector público Por ejemplo A nivel ministerial Para tener un referente De información validada Hay tanto como 650 asesores De ministros De Estado ¿Se da cuenta De qué? Uno hace La división matemática Y resulta Que cada ministro Tiene como 20 asesores Esto no puede ser Esto tiene que terminar De manera tal De que Yo creo que Cualquier reducción Del gasto No va a ir De ninguna manera En perjuicio Del desempeño Del funcionamiento De las instituciones Del aparato estatal Y por el contrario Creo que va a servir Para darles Más agilidad Veo que Ayer justamente El presidente Moreno Ha presentado O anunciado Que se va a presentar El proyecto De ley de reformas A la ley De comunicación Y bueno Van a desaparecer A la SECOM Lo cual me parece Un acierto A la SUPERCOM Perdón A la SUPERCOM Si no Mi amigo Andrés Michele Se queda sin trabajo Pero Bueno Tú sabes que Con la revolución Ciudadana Se multiplicaron Las siglas Y a veces Hay confusiones Pero fíjate tú La SUPERCOM Tiene en este momento Como 320 funcionarios A nivel nacional Dime tú Que están haciendo No están haciendo nada Obviamente Así que Había que tomar Un paso En esa dirección Justamente Por cumplir Un año De gestión gubernamental Creo que hay varios temas Que se abren Sobre la expectativa Primero Que bueno Que como decía Al principio Roberto Se jueguen el poncho Yo creo que Se mojen el poncho Se la jueguen Por el Ecuador O sea Eso es fundamental Más allá de Hay críticas Obviamente Porque dicen Ah tenemos un gabinete Tan dispara Ahora Unos de izquierda Otros de derecha Entonces se trata La democracia Creo yo No hay que Nos hemos Parece que nos ha Acostumbramos a A la línea del caudillo O sea Sí Que nadie chiste Que nadie Tenga divergencias Entonces Creo que es importante Eso Y sería bueno Que los que Creen que hay que cambiar Este país Se la jueguen Se mojen el poncho Y mi percepción Que de una manera u otra El gobierno Lenín Moreno Está apuntando Hacia lo que podría ser Hacia el futuro inmediato Una suerte de gobierno De unidad nacional En donde cuentan Finalmente los resultados Donde representa La diversidad Sabemos perfectamente bien Que en el último año De transición Desde la década Del correísmo La economía del país Ha ido de tumbo En tumbo Y si tuvo crecimiento El año pasado Y ha proyectado También un cierto Crecimiento Este año Es básicamente Porque el proceso De endeudamiento Público Ha continuado No se lo ha frenado Pero ya sabemos Perfectamente bien Que estamos al límite Y eso tiene que terminar Esto tiene que quedar sujeto A una reprogramación En el tiempo Como digo Y la otra es No sé si Richard Martínez No creo que tiene experiencia En el sector público Pero claro El sector público Es un monstruo grande Y pisa fuerte Como decía la canción De Leon Gieco Y en el sentido De que la herencia Que tiene este gobierno Y creo que tiene el país El Estado Sobre La cantidad de burocracia La burocracia inútil La burocracia Etcétera Etcétera Que estamos pagando nosotros Va a tener un problema Mayúsculo Es decir Primero lo que tendrá que hacer Richard Martínez Es ver cómo paga Los salarios ¿No es cierto? Y los déficits Este momento Pero eso tal vez Es lo coyuntural Yo creo que lo más importante Es la visión país Con la que Richard Martínez Llega a desempeñar El Ministerio de Economía Y Finanzas Que básicamente Apunta hacia Un crecimiento Un crecimiento económico Sostenible del país Que no dependa tanto De la deuda pública Que no dependa tanto De cada vez Estar creando Más impuestos A través de Leyes que supuestamente Son de incentivos Y yo creo que también Hablando de los roles Que le corresponden De manera prioritaria Es trabajar En el proyecto De ley Que todavía no ha sido Remitido por el Ejecutivo A la Asamblea Que guarda relación Con el aterrizaje Por decirlo en sentido Metafórico Del programa económico Anunciado El 2 de abril De manera tal Que yo creo Que ahí tiene Por lo pronto Algunas asignaturas Evidentemente Yo entendería Que él llega Con una carta blanca Al régimen Para efectos De reorganizar Reestructurar Las instituciones Que guardan Directa relación Con el Ministerio De Economía Y Finanzas Como puede ser SRI Banco Central Servicio Nacional De Aduanas Porque evidentemente No puede haber Una desconexión Entre unos y otros Y creo que también Valida Un clamor ciudadano En términos De profundizar La descorreización Del actual gobierno Al cumplirse Un año de transición Porque finalmente Hay un mandato Popular del 4 de febrero Que es claro En ese sentido Hay una gran mayoría De ecuatorianos Que están clamando Precisamente Porque este gobierno Se descorreice Y esto permita De una manera Reorientarlo Reenrumbarlo Y esa es la expectativa Legítima De la ciudadanía En estos momentos Roberto Quizás para topar Otro tema Y esta noticia Que leíamos hace unos momentos Es de este Comunicado Que emitieron empresarios Trabajadores Entre ellos El Comité Empresarial Ecuatoriano En donde se pide No entorpecer La labor del Consejo De Participación Transitorio Esto quisiera que nos cuente Un poco el contexto A que se debe Esta emisión del comunicado Respaldar La labor de este consejo Esto lo habíamos venido hablando Un comunicado conjunto Con los trabajadores Bueno yo debo decir Que nosotros conversamos Continuamente Con las centrales sindicales Por distintos motivos Porque finalmente Más allá De desacuerdos naturales Que pueda haber Hay también importantes coincidencias Por citar un caso La gestión del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Donde naturalmente Empresarios Y trabajadores Tenemos Un interés común Igualmente De reenrumbar La gestión institucional De manera tal Que en base A esos contactos Igualmente Convenimos Y acordamos La importancia De apoyar La gestión Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social En un momento En el cual Hay una reacción De parte De aquellos funcionarios Que están siendo Observados Evaluados Que naturalmente Tienen recelo En dejar sus cargos Porque se les termina Una suerte De protección institucional De la que disponen Y están moviendo Sus fichas Particularmente En la Asamblea Nacional Para efectos De tratar de Neutralizar al Consejo Y en esa situación Obviamente Cabía que Sectores organizados De la sociedad civil Como El Frente Unitario De Trabajadores El Comité Empresarial Ecuatoriano Y gremios relacionados Tomen una decisión En términos De brindar Un respaldo Decidido A la gestión Del Consejo De su presidente De sus miembros En quienes confiamos Plenamente Así que El mensaje Es suficientemente Claro Y pensamos Que El tema Viene siendo Procesado Positivamente Por la ciudadanía Yo no dudo Que este manifiesto Público Que nosotros Hemos realizado Este muy en línea Del pensamiento De la gran mayoría De ecuatorianos Claro Porque de todas maneras Primero hay que tener País Primero Para cualquier cosa Primero hay que tener Instituciones O sea Primero hay que saber Construir una sociedad Civilizada Medianamente ¿No es cierto? Bueno Independientemente También decir Que con el cambio De Richard También se abre Una expectativa Respecto a otros Cambios en el gabinete Ministerial Que tendrán que darse En las próximas horas ¿No? Claro De hecho es así Ahora el otro Volviendo al papel Al trabajo Que tendría que hacer De Richard Matisse Que es complejo En la dimensión De que esta La economía Es globalizada La economía Es cada vez más Compleja No en lo difícil Sino está relacionada Con muchas circunstancias En la vida Y en lo fiscal Digamos ¿Cómo se vuelca Un país Hacia la producción? Es decir En un mundo globalizado Con el ejemplo Que tenemos De otros países Vecinos Perú Chile Que están Años luz De nosotros Hemos tenido Creo yo Un retraso Muy potente En ese sentido Pero ¿Cómo Retomar el tren De la economía Global Desde nuestro Desde nuestro país? Yo quiero destacar Que por lo menos En todos los chats De los que participo Y creo que como todos Participamos En múltiples Pues había una reacción Favorable De confianza De entusiasmo Respecto al nombramiento De Richard Martínez Por lo que él representa Como mencionaba En una respuesta previa Una nueva visión País En donde efectivamente Un nuevo modelo De desarrollo Sea objeto De consideración Y de realización Que es lo más importante Porque finalmente Vale la pena Recalcar Que estamos Con una promesa Presidencial Incumplida Que data De la campaña electoral Es decir Nada nuevo Y creo que Por otra parte Y esto fue objeto De una conversación Que mantuvimos Ayer con Richard Tarde o noche Le decía yo a él Cruzamos algunas ideas Naturalmente Acerca de este desafío Y yo le decía Que lo principal Es que se rodee De colaboradores De primera Tienes que tener En torno a ti Personas que sean De tu nivel De manera tal Que tú puedas Confiar plenamente En ellos Puedas delegar Responsabilidades Saber que te van a responder Porque la tarea Que tienes entre manos Es desbordante No la vas a poder Asumir Y resolver tú solo De forma tal Que tienes que formar Inmediatamente Un equipo De primer orden Que te permita A ti cumplir Con las expectativas Generadas A raíz de tu nombramiento Por supuesto Esto Richard De modo propio Lo tienen claro Y está tomando Entiendo yo En estas horas Contactos Con distintos profesionales Con miras A sumarlos A su equipo De gestión El Ministerio De Economía Y Finanzas Ahora si es lamentable No lamentable Digamos Sino El tema O lo que terminó Con la salida De la ministra María Elza Viteri Porque duró Dos meses Prácticamente Entonces Ha sido Un muy cortísimo Espacio En el cual Se generó Más problemas Que salidas Cuando tú te refieres Al El tema De la deuda externa Que ese ha sido El principal punto De conflicto En este sentido Y hablas De un acuerdo político En la Asamblea Nacional Para elevar El techo Es decir Es lo propio Es lo que corresponde O sea Esto Permíteme Carlos Esto no hay vuelta Que darle No hay ciencia En esto Para entrar En especulaciones Propias De la física Cuántica Me explico Es bastante más sencillo De eso Es sentido común Es una elemental lógica Hay que caminar En esa dirección Para calmar La inquietud Que se ha generado En los mercados Financieros internacionales A los que vamos A tener que acceder En breve Justamente Para obtener Nuevas líneas De financiamiento Claro Y este acuerdo Tendría que venir Obviamente Desde la presidencia De la república Es decir Elevar el techo De la deuda Eso es lo que hay que hacer Sí Evidentemente Pero eso también Va a estar sujeto A determinadas condicionalidades Asumo Como por ejemplo La programación Que en el tiempo Va a ir permitiendo Cambiar Hacia abajo La relación Deuda Producto interno Bruto Para tratar De garantizar La capacidad De pago Del gobierno Porque otra cosa Una cosa es decir Autoríseme A subir el techo Pero yo voy a ver Como me gasta Y adicionalmente Te digo Juan Carlos Una cuestión Que es muy importante Trabajar inmediatamente En el reperfilamiento En la reestructuración De la deuda pública Para tratar De ampliar plazos Porque resulta Por decir algo En 2006 Los plazos De la deuda pública Estaban en promedio En 15 años Y en este momento Están en menos de 10 años Para tener una idea Que nos permita Dar una orientación Respecto por donde Hay que trabajar Es decir La carga financiera Que existe al momento Hay que disminuirla De alguna manera Ampliando los plazos Pero resulta Que esto también Fue una promesa De campaña Del presidente Lenín Moreno Y ha transcurrido Un año Y no se ha hecho Hasta donde nosotros Sabemos Absolutamente nada Así que Esa es una asignatura Pendiente Que le corresponde Al nuevo ministro De economía y finanzas Richard Martínez Justamente ayer Hablamos con Juan Carlos Que parece que el país Está un poco en pausa Con estas nuevas designaciones La expectativa Del cambio De renovación De gabinete Que podríamos pensar Es positivo Roberto En lo que se podría Venir a futuro Yo pienso que sí Porque hay que destacar Que de forma previa Habían otros nombramientos Que provenían De filas De la sociedad civil Gente que no ha tenido Compromisos políticos Propiamente con el pasado El caso del nuevo ministro De defensa O el ministro del interior De manera tal De que el nombramiento De Richard No hace sino Consolidar esta tendencia Que creo que Apunte en la dirección Correcta La gestión Del presidente Moreno Tiene que desprenderse Del pasado Del lastre Que supone Todos estos problemas De corrupción Ineptitud De la gestión económica Porque sabemos Perfectamente bien Que cuando se produjo La transición En mayo del año pasado Se habló De la mesa servida Y resultó Que teníamos A un ministro Que hablaba De que Estábamos ya En recuperación Económica Y el presidente Hablaba De que estábamos Con la mesa Desprovista Entonces Yo creo que ya Es hora De que En lo que tiene que ver Con el discurso político Relacionado A la gestión económica Tiene que haber Mayor coherencia Y por otra parte Destacar una cuestión Que me parece A mí muy importante Hay que ir separando Justamente La gestión política De lo económico De mi experiencia personal Suele haber Una contaminación Por la capilaridad Intensa Que hay entre Lo uno y lo otro Y yo creo que Desde el punto de vista Del desarrollo institucional Y del fortalecimiento Mismo De la economía nacional Es muy importante Establecer una suerte De estanco Asumíamos que Con la dolarización Eso iba a suceder Pero eso partía De la premisa De que íbamos A mantener Disciplina fiscal Como consecuencia De que ya No íbamos a tener Potestad soberana De emisión monetaria Pero eso no sucedió Seguimos gastando Como en tiempos Del sucre Y resultó Que la situación Hoy por hoy Ha llegado A un límite insostenible Y es justamente Ese es uno De los desafíos Que me permito reiterar Corresponde a la gestión Del nuevo ministro De economía y finanzas Bien Muy bien Gracias a Roberto Espiazo Por estar con nosotros Creo que Lo primero que debe hacer El ministro Es no fallar Obviamente Porque si no Van a decir Ele Ahí está Los empresarios Los empresarios No han podido Tampoco Y entonces Me parece Que es un gran reto Que asumen Sí, claro Yo lo reconozco Desde el punto de vista De imagen De pronto ahí Termina habiendo Un compromiso Pero yo tengo Que enfatizar Que desde que Richard tomó La decisión De asumir Aquí con nosotros Comentando El nombramiento De Richard Martínez Industrial Empresario Ahora al frente Del ministerio De finanzas Economía y finanzas Gracias Roberto Bienvenido siempre Volvemos Luego del corte Te decían que con la cocaína La fiesta nunca acaba Adiós papi Te quiero Vamos niña Abre la puerta Te decían que con la cocaína La fiesta nunca acaba Mentían Descubre la verdad De la cocaína Vidasindrogas.org Te dio la bienvenida Al nacer Estuvo ahí Con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo Cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves A levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en Jóvenes por los derechos humanos Punto org доступos Que, ¿qué, qué, 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 qué? No, vamos a terminar Justa ¡Suscríbete al canal! Decían que una dosis no me haría daño. Mentían. Mentían. Que tus hijos sepan la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org La semana tienes una cita con la naturaleza y los beneficios medicinales de las aguas termales. Escápate de la rutina, ven a Termas Papayacta Spa & Resort y disfruta nuestro paquete especial de alojamiento pareja o dos adultos, 69 dólares por persona. Adicional, un adulto, 17,50, niño, 14 dólares válido en noches de domingo a viernes. Esto no aplica en noches de sábados y feriados. Aplica en condiciones. Haz tu reserva en www.termaspapayacta.com o llámanos al 2-56-89-89. Hoy también la Alcaldía de Quito nos recuerda sobre los Guagua Centros. Con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito son más de 9,000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños a más de 157 centros en los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor un mensaje de la Alcaldía de Quito. Si tienes una empresa, seguro buscas eficiencia, productividad y nuevas formas de generar ingresos. Con las soluciones digitales de Telefónica Business Solutions, ahora todo es posible. Telefónica Business Solutions llega primero al futuro. Estamos de regreso con información. El Estado ecuatoriano evaluó el lunes la pertinencia de mantener el equipo de guardias personales que acompañan al expresidente Rafael Correa, quien dejó el poder en mayo del año pasado y poco después se radicó en Bélgica. El mismo exmandatario en el año 2017-2017 suscribió un decreto disponiendo un equipo de seguridad para él, su esposa y sus tres hijos durante un año, plazo a que termina en 10 días. En el documento también estableció que ese plazo podría cortarse o extenderse tras evaluaciones previas. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín precisó que se esperan para los próximos días informes de las unidades de inteligencia acerca de la seguridad de Correa y su familia, tras lo cual se tomará una decisión. Correa, radicado en Bélgica, tiene un equipo militar de ocho efectivos pagados por el gobierno ecuatoriano que lo acompaña a toda hora. Y en otra información, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación será enviado este viernes para su trámite en la Asamblea. Así lo anunció en su habitual enlace el presidente Lenín Moreno. Además, ha decidido vender las acciones de los medios incautados por el gobierno anterior. La libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado, así lo dijo el primer mandatario. Pero recordó también que la Ley de Comunicación va a cumplir cinco años de existencia y durante este tiempo dijo que ha generado observaciones y cuestionamientos respecto a su aplicación, sobre todo relacionado a la actuación de la Supercom, la Superintendencia de la Información y Comunicación, organismos que se suprime de acuerdo al proyecto de reforma. Así lo anunció, además de la venta de los medios incautados, tras un análisis durante su gobierno y por las auditorías realizadas por la Contraloría, dijo que revelan que la gestión y administración de estos medios incautados del gobierno anterior fueron totalmente deficientes. Y mencionó que se están determinando ya las responsabilidades administrativas como consecuencia de estos malos manejos, por lo que han decidido vender los paquetes de accionarios de todos ellos. Bueno, en redes sociales hay comentarios sobre este tema de la guardia de Rafael Correa. Anderson Boscan, periodista, dice en Carón de LED, le susurran a Lenin que el costo de quitarle la guardia pretoriana a Mashi Rafael podría ser alto si le pasa algo o lo finge. Más alto es el costo de mentirle al país. Si el expresidente tiene miedo a caminar solo, que contrate seguridad, dinero le sobra. Eso menciona Anderson Boscan. También hay declaraciones y comentarios sobre este tema de la ley de comunicación, las reformas y la eliminación de la Supercom, que de hecho es tendencia en estos momentos en Twitter. La periodista Talía Flores dice, bueno, también venderán los medios incautados. Ojalá que paguen quienes usufructuaron de ellos. 8 de la mañana con 11 minutos, aquí en la señal en vivo de Radio Suceso 101.7. Un saludo cordial a quienes se unen a nuestra señal. También estamos en Canal 29 UHF, señal de televisión abierta, en señal digital 29.1 HD, a escala nacional en TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43, transmitiendo en vivo y en directo. Estamos saludando a Carlos Andrés Vera, cineasta, coincidiendo de alguna manera con la decisión que anunció ayer el presidente de la República de la eliminación de la Supercom. Carlos Andrés ha hecho un documental que se llama Propagandia, así como Disneylandia, ¿no? Propagandia. Pero en malo. En malo. En Disneylandia en feo. Y es fruto de una investigación que él hace de los 10 años de la década correísta sobre el estado de propaganda, ese monstruo de propaganda que se montó para construir un país de mentiras. Básicamente, la una parte y la otra es cómo, finalmente, en la segunda vuelta, básicamente, o en la campaña electoral, al que permite el apretado triunfo de Lenín Moreno, precisamente este aparato de propaganda actuó de la manera más desembozada, más brutal, diríamoslo así. Bienvenido, Carlos Andrés Bosque, has investigado todo esto, has investigado y te has metido, y has tenido que oír y leer y ver de 10 mil veces más las sabatinas, con lo cual nos solidarizamos. Entonces, ¿crees que es suficiente una reforma a la ley para desmontar este poder? Bienvenido. ¿O le haces una pregunta? Sí. Es un buen paso, ¿no? Sí. Como también fue un buen paso llamar a consulta para que se reemplacen las autoridades que fueron designadas, básicamente, para que la corrupción y la impunidad se mantengan. Ese modelo estaba perfectamente diseñado para que todo siga igual. Ahí estaba Glass, ahí estaba Serrano, ahí estaba Vaca, ahí estaba Polit. Por cosas que nadie esperaba, la verdad, por una serie de circunstancias, eso se empieza a desmontar. Y hoy estamos viendo reformas en la ley de comunicación. Por supuesto habrá que ver esas reformas, pero vamos, eliminar la Supercom es un buen síntoma, es un buen paso. Y para responder esa pregunta que tú haces, yo creo que es importante también entender qué es lo que el Estado de Propaganda estaba haciendo. ¿Para qué uno crea un Estado de Propaganda? Porque no solo es tratar de cambiar la percepción del público a favor de un determinado gobierno, de una determinada línea política, porque eso es comunicación en política. El Estado de Propaganda se construye, a mi criterio, para tapar lo que realmente está sucediendo detrás de la administración del poder. Es decir, cuando tú quieres iniciar un debate económico, por ejemplo, para analizar, por ejemplo, la deuda con China, si eso no es conveniente para el Ecuador, la respuesta es que eres corrupto, la respuesta es que eres del pasado, la respuesta es que eres de los mismos de siempre, y la respuesta final es que hemos construido la década ganada. Son un montón de eslogans para estigmatizar a personas que cuestionan o que intentan entrar en el debate público, que inmediatamente son rechazados, son estigmatizados como escoria en el debate público, y salen de la mesa para que ese debate no exista y para que a la gente le quede esta versión del país oficialista que se resume a un eslogan, la década ganada. Mientras tanto, atrás de esa armadura, de esa máscara, los que administran el poder se están haciendo millonarios, multimillonarios, a través de una serie, de una red interminable de redes de corrupción. El Estado de propaganda sirvió para eso, para ocultar esos niveles de corrupción. Ahora, volvamos al presente. El personaje que nos gobierna hoy fue producto, está en el poder, producto de la construcción de ese Estado de propaganda. Y fue siempre parte de ese gobierno que, a mi criterio, es el gobierno más corrupto que ha pisado este país, por largo, y eso es que hemos tenido gobiernos muy corruptos. Muchos de sus ministros, muchos de sus embajadores, muchos de sus funcionarios, fueron parte de ese mismo Estado. Hoy un poco cambian la línea, cambian el discurso, no son tan duros, pero se beneficiaron de él. Y yo creo que llegamos al punto hacia el final de los años del correísmo con Correa, en donde estar dentro del gobierno era prácticamente ser cómplice de lo que ahí sucedía, porque sucedía en absolutamente todos los aspectos del Estado, en toda la cosa pública, en todas las áreas estratégicas, en todas las... Había corrupción en la comunicación, en la telecomunicación, en el petróleo, en cómo se hacía la deuda. Es decir, tú no podías estar en una parte del gobierno sin que haya algo sucio. Si te quedabas ahí... Y ahí lo que hicieron fue resolvieron no ver. ¿Resolvieron no ver o fueron parte? Fueron parte. Bueno, porque desde el presidente actual hasta algunos personajes han reconocido que hubo la corrupción, pero que estaban dedicados a lo suyo. Más o menos. Eso es ridículo, ¿no? Yo creo que hay que recordar, y eso fue parte del estado de propaganda, casos como el tuyo. Cuando denuncias uno de los casos para mí más emblemáticos, que es que el hermano del presidente esté con contratos por más de 80 millones de dólares, y de pronto a ti te persigan, a ti te enjuicen, a ti te quieran llevar a la cárcel, a ti te pongan multas millonarias, y estos personajes lo aplaudían, y lo aplaudían con fervor. Y no es solo tu caso, porque te tengo al frente, te cito, es el caso de decenas de ciudadanos, de decenas de periodistas, que además tuvieron que vivir situaciones extremas por defender su posición, desde el exilio hasta perder sus empleos, hasta desaparecer incluso. Entonces, yo recuerdo que estos personajes que hoy hablan de la corrupción aplaudían fervientemente, fervientemente, las acciones de persecución desde el estado, o en otros casos lo silenciaban, pero todos los funcionarios del gobierno, por lo general, lo aplaudían, eso está registrado, ¿no? Hoy recién se están enterando de la corrupción, eso es mentira, eso es falso, eso es una gran mentira. Hay que, por supuesto, yo creo que celebrar y apoyar a Lenín Moreno en cualquier paso que favorezca la reestructuración de un estado democrático, de las instituciones. Un estado democrático y ético. Pero eso no significa, eso no significa que el Ecuador tiene que dejar de analizar lo que sucedió y que pongámonos como sociedad la mano en el corazón. Que caigan los corruptos significa que caigan los corruptos, no solo los que a mí me convienen, sino todos. Y si es que hay que levantar la alfombra, no vayamos a levantar solo una partecita de la alfombra, levantemos toda la alfombra, toda la alfombra, a ver quiénes realmente entran en la picota. Ellos nunca van a llegar, por supuesto, nunca van a llegar al extremo de decir sí, nosotros nos beneficiamos de ese estado, no solo de propaganda, sino de corrupción y de impunidad. A los andores parece que una mentira dicha muchas veces se puede convertir en verdad y quizás es lo que sucedió en estos 10 años que nos repitieron muchas mentiras, un montaje que nos hacían creer, por ejemplo, proyectos emblemáticos que era una maravilla y que ahora presentan fallas. En fin, todo ello tú lo analizas en propaganda, quizás viendo las sabatinas y partilizándote un poco con eso. ¿Qué conclusiones podrías sacar de todo lo que pudiste investigar para sacar tu documental? Respecto a lo que tú mencionas, es increíble que hasta la obra pública haya sido propaganda. Y hay ejemplos muy claros, por ejemplo, el aeropuerto del Tena. Son inversiones que se hacen para hacer publicidad, para decir que has construido un aeropuerto y haces publicidad con eso. y dices somos el primer aeropuerto en esta región, bla, 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 y el aeropuerto hoy no funciona porque no hay aviones para ese aeropuerto. Es el caso de muchas carreteras, es el caso más emblemático, es el de la refinería del Pacífico, que no existe. No existe, y no solo que no existe, sino que la hizo de Brecht, no solo que la hizo de Brecht, sino que hay contratos, pues, con sobreprecio, ¿me explico? Es decir, llegamos al punto en que toda política pública fue reemplazada por propaganda. Y la propaganda no era solo estas sabatinas, estos spots, era el uniforme del presidente que se vestía de indígena mientras paralelamente invadía territorios indígenas y se les daban mineras a los chinos. Era lo que te estoy diciendo, obra pública innecesaria o sobrepreciada para tirarte flores, pero que en casos como los que acabo de citar no eran necesarias, eran obras que deberían hacerse en muchos años más o que nunca debieron hacerse. Obras además que venían, ya lo sabemos, pues, con sobreprecios, con trampas, a dedo, etc. Entonces, yo creo que sí, lo que uno puede darse cuenta al meterse ya en el detalle de todo eso es cómo fueron construyendo un país de mentira, cómo se valieron de él, cómo absolutamente todo se convirtió en propaganda, todo, todo. La política pública no existía, existía la política de comunicación para estigmatizar, para atacar, para vender. Y todo se hacía, yo vi tu documental, a través de la televisión. Es decir, el gobierno de la televisión y con un show de un personaje llamado Rafael Correa que era el anchor, una estrella mediática, la estrella de la televisión, una estrella mediática. No solo se hacía a través de la televisión, pero la televisión era el medio, por supuesto, fue el medio más fuerte, no es ninguna rareza, el Ecuador todavía tiene una altísima penetración de televisión, el internet no tiene aún tan alto impacto y la televisión para mí era el símbolo de ese estado, porque la sabatina era el corazón de este estado de propaganda y la sabatina era un show de televisión, era un show de televisión, o sea, no era un presidente dando un informe, eran cámaras subidas en grúas, música que te la iba poniendo, además del mismo Fernando Alvarado te iba poniendo la música desde una mezcladora, eran payasos entrando al inicio y al final y en medio del show, eran cantantes, eran modelos, eran vedettes, era como la feria de la alegría, pero en política, era un show, era un show perfecto, montado, armado, como un show de televisión. Es un show itinerante. Un show itinerante, por supuesto, era como un circo que iba de pueblo en pueblo montando su espectáculo y estaba construido como eso, visualmente era una construcción de una especie, era la construcción de un gran espectáculo que además era la forma de gobernar. Hay algo que dice César Montúfar en el documental y es cierto y es que Correa gobernaba en televisión, no era un informe de labores, era gobernar en vivo. Entonces Correa decía, por ejemplo, cosas como cómo es posible que el fiscal no haya actuado y al día siguiente el fiscal actuaba. Decía cosas como cómo es posible que no lo hayan investigado a este canal de televisión y al día siguiente ese canal de televisión era sancionado o investigado por la Supercom, por Carlos Ochoa. Él daba órdenes a todas las cabezas del Estado desde la sabatina que actuaban en función de lo que él iba diciendo. Se firmaban decretos por supuesto en las sabatinas, se firmaban leyes, se cambiaban o se tiraban al tacho de la basura proyectos de ley. O sea, se estaba gobernando en televisión en vivo a través de un espectáculo en donde tenías el informe, más el show, más la canción, más las vedettes, más el mundial del encebollado, más las músicas de protesta y toda esta parafernalia en la que este personaje nos prometió 523 veces. ¿500? Bueno, además, esa es una parte. O sea, tienes los medios públicos. Por supuesto, eso era solo la sabatina. Eso era solo la sabatina. Ese es el Estado. El corazón. Hablemos de tu documental. El documental ya fue presentado, ¿no es cierto? Ya tuvo su primera audiencia con el público. ¿Cómo fue la reacción del público? Evidentemente, es un documental político, es un documental polémico, es una visión de Carlos Andrés Vélez, autor sobre hechos de la realidad. Entonces, ¿cómo recibió el público esto? Tuvo su primera prueba con el público en el Festival EDOC hace dos días, el domingo, y fue extraordinaria la recepción. Yo creo que es muy complicado ver las cosas con claridad cuando estás 10 meses metido en una sala de edición y uno pierde la claridad, la objetividad respecto a qué tan qué tan equilibrado está tu trabajo, qué tan fuerte es respecto a lo que quieres que sea, qué tanto impacto puede generar, pero creo que sí quedé muy satisfecho, la gente lo sintió, lo sintió. No solo es información que tú ves, no solo son vincular hechos que fueron sucediendo, para mí también es importante la experiencia emocional del espectador porque eso permite que su relación al tema sea mucho más profunda, mucho más íntima, no solo está recibiendo información, está experimentando emociones y yo creo que las experimenta y para mí había algo muy importante en el documental que era de alguna manera reivindicar a sus protagonistas. En el documental tú ves desde periodistas políticos y ciudadanos que alguna u otra forma fueron objeto de ataque de este Estado y yo creo que todos esos personajes merecían alguna especie de reivindicación, es decir, que el público pueda ver que son gente normal, que no son los canallas que pintó el Estado de propaganda, por supuesto uno puede o no empatizar o simpatizar con ellos, pero son seres humanos que tienen algo importante que compartir y decir y yo creo que ese efecto se da y para mí era importante que se dé porque después de tanto tiempo de estigmatizarlo absolutamente todo, absolutamente todo, llegaron momentos en donde era complicado caminar por la calle para estos personajes, caminar por la calle porque no sabías si el que se te acercaba te iba a saludar o te iba a agredir y yo creo que el público sí experimentó eso, esa otra cara de 10 años después de 10 años de que estos personajes hayan sido principalmente promovidos a través de un Estado de propaganda de forma canallesca, fueron denigrados de forma canallesca a mi criterio. Entonces sí, salí contento, creo que el documental funciona como experiencia cinematográfica, como ejercicio de memoria y que al final del día lo que hace es poner más elementos de juicio que aportan a la construcción de una verdad. Yo no trato de decir como decía el Estado de propaganda que lo que está ahí es la verdad y punto. Lo que trato de hacer es poner elementos de juicio para que esa construcción sea más completa y la gente pueda tener más elementos para buscar eso que es la verdad que además siempre está reelaborándose. ¿No? Hablando de este documental como mencionaba es un documental político que evidencia todo este tema de la propaganda del Estado de propaganda y quizás por ello no ha estado exento de polémica en el sentido de que ha habido cadenas que han tenido temor de pasarlo. Eso quisiera que me cuentas un poco existe todavía ¿sientes todavía ese temor que se generó en esta década correísta y que generó también la censura la autocensura y muchos de estos temas? Sí afortunadamente ese problema que tuve con las salas de cine parcialmente se resolvió cuando Cinemark decidió entrar desde el inicio los digamos el trámite normal para presentar una película es que tú básicamente presentas tu producto frente a gerentes de programación o gerentes de las cadenas todos ellos vieron propaganda y hace varios meses ya todos ellos aceptaron el documental pero por tratarse de un documental político tenía que ser aprobado por los accionistas y ahí es donde hubo problemas los accionistas digamos hay tres grandes accionistas de las tres principales cadenas de cine dos de ellos se habían dicho que iban si iban las otras dos cadenas o sea y finalmente todo quedó en manos de un accionista de otra cadena de cine que dijo que no que él no iba a ir los motivos que me dio a mi criterio eran absurdos pero me dijo en esencia que él no estaba de acuerdo con la visión del documental y que no quería generar una crisis democrática ¿ha habido una crisis democrática? no ningún documental en Ecuador tiene el poder de generar una crisis democrática o sea eso es absurdo también es absurdo que un accionista esté o no esté de acuerdo con lo que se presente en un cine porque si fuera por eso pues entonces no se presentan casi nada ¿sabes qué? se llama censura Carlos yo pienso que sí yo pienso que sí pero y por desgracia en el Ecuador estamos en un uno como cineasta está en un sistema complicado porque solo tienes las salas comerciales si las salas comerciales están en la espalda no hay un circuito alternativo de dilución ¿no? quedó solo el ocho y medio que es un oasis en Quito un pequeñito oasis de una sala de 120 150 personas y lo que uno espera con una proyección de una película es tener por lo menos 10, 15, 20 salas de 300 personas todos los días o sea te reduces al 2% de tu capacidad o de tu potencial afortunadamente y yo sí celebro eso por motivos que desconozco yo creo que también tienen que ver con temas comerciales Cinemark dio un paso atrás y dijo vamos a mostrar propaganda y yo lo aplaudo y creo que además ha sido una decisión comercialmente inteligente con todo el relajo que se armó ahora Cinemark ya le están pidiendo preventa Cinemark va a tener altísima demanda y vamos a llenar las salas lo malo si tú quieres es que claro como no estoy en todas las cadenas no puedo llegar a todas partes Cinemark tiene presencia en Quito en Guayaquil ojalá lo pongan en Ambato donde también tiene presencia pero por ejemplo no tengo Cuenca no tengo salas en Manaví que son provincias pesadas importantes en donde también voy a tener que mostrar el documental un poquito así como PowerPoint en sillas pica y ver cómo hacemos porque no hay forma de mostrarlo como se debería mostrar una película eso fue lo que sucedió ahora hay otra forma en que la gente que no vea en una cadena de cine que esperamos obviamente las otras cadenas revean su decisión porque me parece legítimo que un documental desde cualquier óptica se pase es decir se han pasado documentales en la época de Correa que eran la oda a Rafael Correa y nadie generó una crisis democrática y entonces ahora ver una desde el otro lado después de 10 años de ver un solo lado creo que es legítimo ver el otro lado también es legítimo es legítimo para mí el motivo que una sala debería tener para no mostrar un producto cinematográfico es que ese producto no tenga potencial comercial o sea que nadie lo quiera ver o que técnicamente no cumpla con los requisitos que tiene que cumplir para salir en una sala de cine pero ese no es el caso yo creo que hay un público para un documental como este lo hay y técnicamente la película está bien hecha y funciona y ¿me entiendes? entonces no obviamente fue vetada por su contenido político y yo con eso no puedo estar de acuerdo hay una postura en ese sentido pero llamo la atención sobre por ejemplo el documental de María Fernanda Restrepo sobre la desaparición de los hermanos Restrepo el documental de Manolo Sarmiento sobre la muerte de Roldó donde había una polémica muy fuerte sobre las causantes de todo esto eran instituciones como las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son grandes documentales y aquí no se cayó el país ni ocurrió nada son grandes documentales de paso que convocaron muy bien un poco para terminar Carlos Andrés como va a ser la proyección todavía está en el 8 y medio en Ocedoc y luego está ahora en Ocedoc hay una función adicional en Ocedoc este jueves a las 3 de la tarde en 8 y medio y se estrena en 8 y medio y Cinemark el 24 de mayo Día de la Patria el Día de la Patria qué coincidencia qué coincidencia mira tú ves va a estar provocando una crisis democrática vamos con todo por la crisis democrática y espero que a partir de ya su difusión pues empiece a ser lo que debería ser un documental que es generar mayor conciencia mayor debate mayor discusión crítica y aplauso también por supuesto pero sobre todo mover mover ciertas fibras que 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 algunos sectores no quisieran que se muevan de hecho es así yo creo que el país tiene derecho a a una versión de la verdad de hecho es así es fundamental que todos además yo creo que como ejercicio de memoria Carlos Andrés es fundamental yo creo que es un país que pierde la memoria muy fácil muy fácil y por eso por eso tres días no no unas dos semanas dos semanas y es bueno seguirnos recordando porque somos lo que hacemos y lo que dejamos haciendo muchas gracias Carlos Andrés a ustedes volvemos luego de un corte Oliver James mi amigo bienvenido a mi país tengo derechos ah sí donde crees que estás tengo derechos tengo derechos los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy preparen uno dos te falta talento no eres atractiva muy fea muy chico muy gorda mira tú sobras en verdad crees que puedes de todas formas nadie puede solo déjalo 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 que te no eres te no eres no eres no eres Gracias por ver el video Decían que la heroína sería el viaje de mi vida ¡Hija! ¡Hija! ¡Escúchame! Decían que la heroína sería el viaje de mi vida Mentían Descubre la verdad de la heroína Vidasindrogas.org ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¿Puedo hablar con alguien? ¿Alguien? 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 Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto ¡Por favor! ¡Le dispararon! Entiendo ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda ¡Mande a alguien! Decían que el ácido me ayudaría a olvidar mis problemas Hay un universo aparte Dentro de nosotros Mátalo Yo no lo mato La realidad es la prisión de la mente Y al morir Agujeros negros de nuestra mente se abren Y tenemos que salir de la locura infinita Decían que el LSD me ayudaría a olvidar mis problemas Mentían Descubre la verdad del LSD vidasindrogas.org Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir Hola linda ¿Qué tal? Hola No Ojo, es una carta para mí Un acuerdo interministerial constituyeron un mando unificado para la intervención Inclusive la vocería de lo que se hacía en la zona la llevó hasta hace poco el ministro del Interior César Navas Sin embargo, ayer Jarrín aseguró que no habrá más el mando unificado Y anunció que se establecerá una fuerza de tarea conjunta al mando de un general En forma específica para Esmeraldas y todas las zonas de seguridad establecidas Es la integración bajo el mando del jefe del Comando Conjunto del Ejército de la Marina y de la Fuerza Aérea Por consiguiente esta reorganización de fuerzas y esta conformación exclusivamente con las Fuerzas Armadas Y desde luego con la Policía Nacional será la fuerza de tarea conjunta que nombre el funcionamiento de los nuevos planes de seguridad Que se establecen para esta provincia, aseguró el ministro En otro tema, la canciller María Fernández Pinosa y los ex ministros César Navas y Patricio Zambrano Deberán comparecer mañana a las 10 ante el Pleno de la Asamblea Nacional De acuerdo con una resolución aprobada el pasado 17 de abril Ellos serán recibidos en la Comisión General para que expongan las medidas y acciones realizadas A partir del 27 de enero en relación a los ataques terroristas registrados en la frontera norte Previamente el Pleno deberá decidir si califica como reservada esta sesión Por motivos de seguridad nacional Conforme lo contempla el artículo 151 de la Ley de la Función Legislativa En el interior del Parlamento esperan que sobre todo Navas y Zambrano Expliquen sobre las conversaciones vía WhatsApp que desde noviembre del año pasado Habría mantenido un alto jefe policial con el disidente de las FARC Walter Patricio Arizala Bernaza alias El Guacho 8 de la mañana con 41 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7 Transmitimos también en señal de televisión abierta en Tele Sucesos Quito Canal 29 UHF En señal digital Canal 29.1 HD A escala nacional estamos en TV Cable Canal 73 Claro TV Canal 43 En Facebook en Tiempo Real como Tele Sucesos Quito tenemos el gusto de estar aquí con nosotros A nuestros distinguidos oyentes y televidentes La presencia de Soraya Constante y Susana Morán Periodistas Soraya periodista independiente ¿No es cierto? Freelance como se dice Y Susana Morán periodista del portal digital Plan B Punto com punto EC Y el tema es Guacho En verdad Soraya ha publicado Entre uno de sus varios artículos Un informe en Univision Noticias América Latina Bajo el título Los Whatsapp Entre un policía y el disidente de las FARC Buscado por matar al equipo periodístico de Ecuador Y relata la historia de los mensajes que se transmitieron Que se vieron entre uno o dos coroneles ¿No es cierto? O oficiales No sé si el grado sea el correcto De la Policía Nacional Acantonados en Esmeraldas Con este señor llamado Walter Patricio O supuestamente este señor Llamado Walter Patricio Arizala Bernaza Alias Guacho Desde noviembre del 2017 Chats que en Whatsapp Que hablaban de que se respeten los acuerdos De que reclamos Que se pongan delegados para diálogos En Mataje Por ejemplo Y Susana Que ha realizado varias investigaciones Publicado varias investigaciones Que han tenido un impacto Potentísimo En el tema de información Respecto a también Lo que ha sido La presencia Del crimen organizado En la frontera norte Creo yo Desde la Creo que el relajo Perdón la expresión Perdón la expresión No sé si es la correcta Pero el problema Se dispara Con la captura De Gerald El Pablo Escobar Ecuatoriano En el 2017 Bienvenidas Soraya Creo que empecemos Por tu reportaje Y luego continuamos Con Susana Bienvenidas Listo Juan Carlos Muchas gracias Por el espacio Y la invitación Como tú bien decías Sí Publiqué Esto que en verdad Sale de Fiscalía Esta información Está dentro de uno De los 14 procesos Que tiene la Fiscalía Alrededor de toda la violencia Que se generó En la frontera Este concretamente Es un proceso abierto Es por el tema De a raíz De la explosión De la bomba En San Lorenzo En el destacamento De San Lorenzo Y aparecen O sea No solo los chats Hay una serie De escuchas Que también es Súper importante Porque son desde El año pasado Que se tenía Como Se escuchó Como a tres teléfonos Que supuestamente Pertenecían a Huacho En ellos ya se alertan Una serie de cosas Como ellos Están siendo cercados O sea Evidentemente Se evidencia Un mayor control Policial y militar A todas las redes Del narcotráfico Y se ve Como sus reacciones En los En las Escuchas telefónicas Se ve Como sorpresas Como se Cogió un cargamento De droga Pasa esto No sé qué Le cogen a tal Dónde está Se ve como mucha confusión En el grupo Se entiende Y luego pues ya empieza El chateo Con este policía Y lo que yo publicaba Era a raíz De la De la La fiscalía La fiscalía Entra a buscar Indicios De que Vinculen a Huacho Con la explosión En la casa De la madre De Huacho Los encuentran Porque ahí Está el informe Detallado De cosas Que encuentran Ropa De la gente De la gente Que supuestamente Puso los explosivos Y documentación Que vincula Esa casa Con la familia De Huacho Se encuentran Cosas de un hermano De Huacho Una serie de cosas Y horas después De eso Aparece ese chat O sea Horas del mismo El chat Empieza el 16 de marzo Horas después Del allanamiento Y el primer reclamo Es Acaban de entrar A la casa de mi madre Esto no se les va a pasar Y bueno Un poco lo que Por lo que empiezan A conversar Y el policía Este hace la labor De tranquilizar De alguna manera Ganar tiempo Eso es lo que Nos deberían ahora Explicar ¿No? Cuál era el sentido De mantener Esta conversación De De calmarlo De ofrecerle algo Que evidentemente Nunca le cumplieron O si pensaban cumplirlo O sea Hay muchas dudas En torno a esto ¿Por qué se mantuvo Este canal de comunicación? ¿Y por qué no se le tomó En serio? ¿No? Porque claramente Ahí iba amenazando Claro También los periodistas Yancano Y de Cireyepes Publican También en Plan B Un informe Sobre los chats De Huacho Previo al Bombazo En San Lorenzo Es una cadena De acontecimientos Susana Que de alguna manera Es importante Recordar De dónde viene El origen De todo esto Muchísimas gracias Por la invitación Juan Carlos Vero Un gusto estar aquí En estos micrófonos Bueno Nosotros Ya hemos Estado Todo el tema De Gerald Que se ha publicado En la revista Plan B Es parte de una serie De investigaciones Sobre narcotráfico Que hemos estado Realizando Desde ya Hace unos meses Atrás Como ya lo habíamos Anunciado Incluso en estos Micrófonos Como parte Del Museo De la Corrupción Que nosotros Estamos Publicamos El año pasado Y que le estamos Dando continuidad Ahora con el tema De narcotráfico Entonces Dentro de esas Investigaciones Y revisando Los archivos Y los expedientes De varios De estos casos Que fueron muy O causaron Mucha conmoción En la opinión Pública Cuando se conocieron De los operativos De las detenciones Al momento De revisar Cómo están Los procesos Judiciales Nos hemos dado Cuenta Que existen Muchas sorpresas Y una de ellas Fue justamente La relacionada A la banda De Gerald Si ustedes Recuerdan El año pasado Impactó mucho Las imágenes De los operativos Contra la banda Donde se encontraron Billones De dólares Encaletados En tres casas Dos en Guayaquil Una de ellas De un policía Una de ellas De un policía De un mayor De la policía Relacionado Con la banda Y bueno Fue todo Un operativo Espectacular Entonces El allanamiento Luego La excavación Para sacar Todo este Dinero Escondido Embalijado Además En plástico Especial Para la conservación De los billetes Por mucho tiempo Y bueno La noticia Que se dio En ese entonces Fue todo Un anuncio Nacional Hubo Rueda de prensa Etcétera Y un año Después De todo Ese operativo Nos dimos cuenta Revisando El expediente Que lo que Estaba pasando Era algo muy Curioso Por decirlo Menos Vimos Vimos que Bueno Primero Un proceso Judicial Un poco Atropellado Con muchas Largas Con muchas Postergaciones De audiencias De distinto Tipo Hasta que Llega un momento Clave En este proceso Que es El cambio De De tipo Penal Con el que Se le están Acusando A la banda Inicialmente Ellos estaban Siendo procesados Por tráfico De drogas Que es Uno de los Delitos Más Con mayor Pena Que tiene En este país En más De 17 Años Creo que El máximo Son 15 A 17 Años Quienes son Sentenciados Por este Tipo De delitos Pero Cuatro Meses Después O cinco Meses De la detención De nueve Integrantes De la banda De Gerald Que Para poner En contexto Es el que Se lo ha Denominado Como el Capo Escobar Ecuatoriano Por Por todo El poder Que tiene Y por toda La red Que logró Armar En poquísimo Tiempo En todo El Pacífico Sur Porque Esto no solo Es Ecuador Sino también Es Colombia Tiene que ver Con Guatemala Con México Y todas Las rutas Que eso Implica Para El envío De estupefacientes A Estados Unidos Entonces En esos cinco Meses Encontramos Que cambian El tipo Penal Ya no Estaban siendo Procesados Por tráfico De drogas Porque La fiscalía En ese Entonces Argumentó Que ese Delito Penal No se Adecua A las Investigaciones Que en ese Momento Estaban Haciendo Y que era Mejor Procesarlos Por delincuencia Organizada Que es Un delito Menor En relación A pena Que ya No son No son 15 17 Años Si no Son De 7 A 10 A 10 Años Entonces Claro Y además Esto les Habría Otra Puerta Judicial Que es El tema Del Procedimiento Abreviado Entonces Aquellas Personas Que son Procesadas Por delitos Menores De 10 A menos Años Se pueden Acoger A esta Figura Legal Que básicamente Es Entrar A negociar Con la Fiscalía Y decir Si yo Acepto Los hechos Y ustedes Me Rebajan La pena Entonces En este Caso Finalmente A la Banda Se les Sentenció Entre 20 Y 28 Meses De cárcel Esta Sentencia Salió Hace no Mucho En Abril Pasado Casi Al año De haberse Detenido Esta Banda Y Si tomamos En cuenta El tiempo Que ellos Pasaron Detenidos En Prisión Que son Casi 12 Meses Y Restamos De la Sentencia Final O sea Estaban Están Sentenciados En este Momento Estar En cárcel Entre 9 Y 12 Meses Más O sea Menos De un Año Estarán En Esta Banda Si Totalmente En Distintos En Distintos Grados Y eso A nosotros Nos llama Muchísimo La atención Primero Por Por el Personaje Que está Detrás Gerald Es considerado Uno de los Mayores Narcotráficos De nuestro Tiempo En el Pacífico Sur Es decir No solamente En Ecuador Y Es Ecuatoriano Es Ecuatoriano Exactamente Es Acá Muy Importante Que todavía Falta Mucho Por Investigar Creo Yo Por Ver Cómo Se Manejaba Eso Acá Pero Del lado Colombiano Lo Tienen Muy Bien Mapeado Entonces Ahora Está Justamente Estaba Averiguando Esta Semana Está Cerca De Ya Según Inteligencia Colombiana Según El director De la Dijin Que es La policía De inteligencia Y de Interpol En Colombia Ellos Estiman Que Posiblemente Este Personaje Pueda Recibir Una pena De 60 Años Porque Como no es Colombiano No entra En el Convenio Que tiene Colombia Con Estados Unidos Entonces Ayer Le podrían Condener a 60 Años Y a la Banda En Ecuador A un año Dos A menos Bueno Ahora Ahora Resulta Que hay Otro Proceso Recordarán Que hace Pocas Semanas La Pareja De Gerald Fue Salió Por tres Días De cárcel Bajo Algo Muy Oscuro Todavía Y que No se Sabe Porque Tres Jueces De Guayaquil Le dieron Un habeas Corpus Entonces Ella salió Gracias a Esta figura Tenemos O Conocemos Que Ha habido Muchísimas Presiones De De Este Grupo Para que Ella salga Específicamente De Gerald Porque De Lo Que Nos Decían Nos Contaban La Policía De Colombia Cuando Se dio La Captura De Su Esposa Causa Mientras Él Era Capturado En Colombia Y Su Familia Y Los Más Integrantes De La Banda Eran Allanados Y Su Esposa Capturada Eso Fue Como Un Momento Muy Doloroso Para El Narcotraficante Porque Lo Que Tenemos Entendido Es Muy Ha pegado A Su Familia A Sus Padres A Su Madre A Su Esposa A Sus Hijos A Su Pareja Porque No Están Casados Entonces Él Ha Hecho Todo Lo Posible Para Que Ella Salga De La Cárcel En realidad Y Se Ve En Los Presos Judiciales Las Presiones Como Ellos Están A cada Rato Pidiendo A Vez Corpus Como Ellos Están Dilatando Ciertas Audiencias Para Que Esto Se De No Finalmente Se Dio Pero A Los Tres Días Ella Volvió A Ser Capturada Bueno Todo Esto Forma Parte De Un Rompecabezas Que Podrían Ser Como Hechos Aislados Que No Se Entienden Pasaron Hace Un Año Pero Que Vamos Armando Las Piezas De Un Contexto Que Lo Que Nos Dice Es El Narcotráfico Ha Penetrado En El Ecuador Y Es Una Amenaza Latente En Ese Sentido Sor y Susi Que Conclusiones Podemos Sacar De Estos Chats Por Ejemplo Que Se Han Revelado Que Ahora Posiblemente Haya Más Información Que Se Conozca En Los Próximos Días Y Toda Esta Trama De Narcotráfico Como Tú Dices Pero Esto Es Un Rompecabezas Y Creo Que Es Una Gran Oportunidad Para Los Periodistas De Dejar De Seguir Tratando Los Hechos Como Aislados Y Empezar A Hacer Relaciones A Ver Qué Pasaba En Este Momento Con Todos Estos Personajes Que Ahora Sabemos Que Están Involucrados En El Narcotráfico Este No Podemos Conformarnos Con Por Ejemplo Este Lenin Moreno Sacrificado A Su Guardia De Seguridad Alguien De Su Equipo De Seguridad Ese Proceso Claro Recordemos Que El Guarda Espaldas Del Presidente De La República Exactamente Está Capturado Hoy Por Estar Vinculado A Una Banda De Narcotráfico Y Poco Más Se Sabes Como Que Nos Han Dado Esto Y Ya Pero No Es El Único Sabemos Por Entonces Si Creo Que Debemos Como Periodistas Hacer Una Mayor Exigencia De Información Poner Sentarnos Volver A ver Toda Esa Meroteca Esas Cosas Que Parecían Ahí Que Pasaba Ahí Súper Alejado Porque Ahora Empiezan A tener Como Sentido Y Me Parece Que El Gobierno Debería Hacer También Una Limpieza Casa Adentro O sea No Quiero Pensar Que Lenin Moreno Sea Un rehén De Estas Mafias Él Debería Como Empezar A Porque No Es Solo Uno Esto No Se Hace Durante Diez Años Con Una Sola Persona Adentro Debe Haber Muchísimas Más Implicaciones Y Creo Que El País Debería Conocerlas Este Deberíamos Saber Esa Historia Completa Y Se Debería Quitar De Sus Pesos Pesados No Dejar Que Nos Pase Como México O sea No Dejar Que Gane Terreno Dentro Del Estado El Narcotráfico Y Definitivamente Este Como Periodistas Creo Que Debemos No Silenciarnos O sea Si Trabajar Con Mucha Precaución Porque También Hemos Sido Conscientes Con Estos Asesinatos De Que Nos Pueden Matar De Que No Son Realidades Tan Lejanas Las De México Y Si También Debemos Empezar A Trabajar Con Mayor Con Con Mayores Precauciones Responsables Con La Información Que Publicamos Pero No Silenciarnos Definitivamente Eso No En este Sentido Gracias Soraya Constante Estamos También Con Susana Morán En Sentido Susana ¿Cómo Ves La Actuación Del Estado En Este Tema Ha Habido Una Crisis En La Frontera Evidentemente El Secuestro De Los Compañeros Del Comercio Y Su Asesinato También La Muerte Por Este Atentado De Los Cuatro Infantes De Marina Y Secuestro De Otras Dos Personas Creo Que Marcaron La Agenda Pero Detrás De Eso Hay Toda Una Realidad Que Aparentemente El Estado Todavía Se Niega A Reconocer O sea Digamos Ha Actuado Como Reacción A Cierta Coyuntura Una Coyuntura Grave Por Decirlo Así Sabí Que Actúe Pero De hecho Nadie Está Atopando Creo Yo Dentro del Estado La Dimensión Que Tiene La Penetración Del Narcotráfico Y El Crimen Organizado En El Estado Y La Sociedad Ecuatoriana Si Efectivamente Nosotros Hemos visto Que Es Un Fenómeno Muy Complejo Y Cambiante Cada Minuto Está Cambiando Aparte Tenemos Una Coyuntura Que Es Muy Cercana A Nosotros Que Es El Proceso De Paz De Colombia Y Eso La Guerrilla Como Son Las Zonas De Frontera No Solamente La De Ecuador Con Colombia Sino También La De Venezuela Pero Claro Hay Puntos Claves Como En Este caso Tumaco En El Que Según Investigaciones Investigadores Colombianos Específicamente La Fundación Paz Y Reconciliación Que Ha sido La Que Mejor Ha contado El Conflicto Armando Y Ahora El Proceso De Paz Nos Hemos Dado Cuenta Que Esto Es Un Tema Mucho Más Complejo De Lo Que Nosotros Lo Imaginábamos ¿No? Entonces Solo En En Ese Pequeño Municipio Colombiano Fronterizo Con Ecuador Existen 12 Y Ahora Se Está Hablando De 20 Grupos Criminales Que Estarían Disputándose Metro A Metro Esa Zona Los Investigadores Colombianos Lo Han Dicho Y Bueno El Problema Es Que Nosotros Como Periodistas Por ejemplo Y Justamente Eso Estábamos Hablando Hace Una Semana Que Vino Otro Investigador Que También Ha Estado Trabajando Mucho Tiempo En La Zona De Frontera Que Se Llega Iván Roa Y Él Decía Que Del lado ecuatoriano Casi Casi En Este momento No Habría Ningún Estudio Que Nos Diga Exactamente Qué Está Pasando En Esa Zona Fronteriza O Al No Lo Tenemos De La Academia Pues Yo No Sé Si El Estado Lo Tenga También Así Todo Bien Mapeado Y Bien Claro Cuál Es La Zona Que Está Pasando En Esa Zona Exactamente Y Cómo Se Están Reconfigurando Las Fuerzas Entonces Yo Creo Que Si A raíz De La Captura De Geral Allí Hay Un Punto Importante De De Justamente De Reconfiguración De Los Distintos Grupos Criminales Que Estaban Atados A Esa Zona Porque No Es Una Zona Opera Sola Tiene Que Ver Mucho La Relación Por Ejemplo Con Los Puertos De Manaví Los Puertos De Esmeraldas El De Guayaquil También Tenemos Información Que Hay Importante O Sí Un Álgido Exportaciones De De Bueno Entonces Es Muy Complejo Y Desde Acá El Estado Ecuatoriano Lo Que Hemos Tenido A Raíz De Todo Esto Es Muy Pocas Luces De Lo Que Está Pasando En La Información No Ha Sido Lo Más Clara Y Explícita De Lo Que Está Ocurriendo Allí No Sabemos Hasta El Momento Exactamente Cómo Están Las Fuerzas Armadas En Su Equipamiento ¿Cierto? Para Refrentar Este Tipo De De Situaciones Algo Nos Han Dicho Que Recién Están Están Dándoles Nuevos Insumos A La Policía Incluso Les Están Comprando Botines ¿Cierto? Las Botas Eso Dice Mucho De La Despreocupación De La Precariedad Casi De Nuestras Fuerzas Allá En Zona De Frontera ¿Cierto? Y Lamentablemente Los Hechos Nos Está Dando La Razón Con Personajes Relacionados Con Grupos Criminales Pues Eso Nos Está Revalando Que Hay Algo Muy Complejo Y Muy Y Muy Preocupante Que se Está Dando En Esta Zona De Conflicto También El Tema No Solo Seguridad Sino Ahora Se ha aprobado La Ley De Desarrollo Fronterizo Y Tal Parece Que Esperamos Que Algo Pase Siempre En El País Para Reaccionar Este Y No Ahora Mismo El Comercio Estos Días Publica Una Serie De Indicadores De Lo Que Es La Población De Esmeraldas Y Es Como Desaprueba Todo O sea Reprobó Todo Esmeraldas No Tiene Acceso A Sistema Financiero No Tiene Acceso A Salud La Educación Entonces Como Que Les Dejaron En Vulnerabilidad A Esa Zona No Sé Si Desde El Gobierno Fueron Como Súper Conscientes Este Yo Entiendo Que Esto Se ha Alertado Mucho Antes Hay Un Reportaje Que Lo Menciona Mucho Ahora De Revista Vanguardia Me Parece El Ecuador Perdió El Norte Que Me Parece Que es 2009 Si no Estoy Mal Entonces Ellos Ya Alertan Como La Población Trabajaba Para Las Redes De Tráfico De Drogas Como Todo Mundo Colaboraba Como Había Señales Tan Claras Como Tender Ropa Al Borde De La Carretera Para Decir Que Más Adelante Hay Un Control Militar O Policial Para Que Se Detengan Los Cargamentos Entonces Como No Se Fuimos Conscientes No Fuimos Conscientes Eso Habría Que Ver Bien Quienes Fueron Las Autoridades Militares Y Policiales Que Estuvieron En Esa Zona Que Tan Mordidos Estuvieron Por Las Mafias Y Cómo Ganar Esa Población Y Hacer Que Jueguen Para El Estado Y No Para Las Mafias Me Imagino Que Es Súper Complicado Y Espero Realmente Que El Impulso Que Tienen Ahora De Regresarles A ver De Darles Apoyo De Estar Con Ellos Se Mantenga Como Una Política Pública En El Tiempo Y No Sean Otra Vez Fronteras Abandonadas En Las Sur Colombiano Entonces Realmente Creo Que Si Debería Haber Como Una Política Pública Que Asegure Sobre Todo Recursos En El Tiempo Para Que Esa Gente Juegue Para Nosotros No No Volverles A Abandonar Ahora Solo Estamos Viendo Esmeraldas Pero No Sabemos Lo Que Pasen En Las Otras Provincias Con Bios En Carchi Este Recuerdo Ahora Este El Secuestro De Este Señor Dibarra Fíjate Durante Años Esta Gente Aguantando Secuestros Extorsivos En Sucumbios También Yo tengo La Padre De Una La Padre Y Madre De Una Amiga Mía En Sucumbios Que Tenían Una Gasolinera Fueron Secuestrados Por Las Farc Estuvieron Tuvieron Que Pagar Y Fueron Meses Muy Duros Hay Muchas De esas Historias Que No No Las Hemos Contado Las Hemos Visto Allá No A mi No Me Pasa Pero Eso Ha Contribuido A que Vayan Avanzando Entonces Yo Realmente No Sé Hasta Que Punto Estamos Tan Contaminados Yo Veía Ayer Un Documental De México De Periodistas Que Ya Empezaron A Claramente Es Una Violencia Extrema Y Justo Era Un Tema De Secuestro Y Me Hacía Pensar Mucho Había Muchas Similitudes Con Secuestro De Mesa Como Ellos Son Una Moneda De Cambio Que No Saben Ellos Decían No Sabíamos En Que Manos Estábamos Si Del Estado Si De De Las Mafias De Alguno De Los Grupos Armados Porque Todo El Y ¿Qué Haces En Ese Momento Te Toca Callar Porque Es La Versión Oficial Y Luego Des Uyeron Del País Es Impresionante O sea Realmente Este Cómo Nos Supera El Crimen Organizado Cómo Supera El Estado Y Espero Que Eso Por favor Acá No Nos Pase Y Lenin Otra Vez Que No Se Convierte En Un Red De La Violencia Y Pueda Gestionar Tienes una gran Oportunidad Al volver A conformar Su Gabinete Ojalá Haga una Limpia Dentro Te Ríes No sé Quiero ser Positiva Y pensar Que Bueno Se Va a Refundar El País Y Vamos A Empezar Bien Mejor No sé Veamos Cuáles Son Los Nombres De Ese Gabinete Bueno Gracias A Susana Morán A Soraya Constante Por Estar Aquí Y Nos Quedamos Con Ese Mensaje De Positivismo Y Sobre Todo Que Estas Mafias No Se Tomen El País Muchas Gracias Por Estar Aquí Soraya Constante Y Susana Morán Quiero Destacar Básicamente El Trabajo Del Periodismo Ecuatoriano En Estas Jornadas El Periodismo Ecuatoriano Estimados Ollentes Ha Tenido Más De 20 30 Años De Cobertura En La Frontera Hemos Cubierto La Frontera Mucho Tiempo No Toda Todo El Ecuador Pero Básicamente Se Han Publicado Muchísimos Informes E Historias Sobre Lo Que Está Pasando Ahí Que Las Instituciones No Lean O No Les Interesa El Tema O No Actúen Al Respecto Ya No Es Culpa Del Periodismo Ecuatoriano Es Culpa De Las Instituciones Y De Un Estado Indolente Creo Yo Acomodado Acomodado En Quito Acomodado En Guayaquil Un Estado Despierta Con Un Bombazo Lo Cierto Se Despierta Con Bombazo Y Uy Nos Ha Secuestrado Como Nos Han Metido Un Bombazo Algo Está Pasando Entonces Un Poco También En Nombre De Ustedes Y De Todos Los Colegas Periodistas Que Cómo Enfrentar Esta Nueva Coyuntura Este Nuevo escenario Donde Tenemos Ya Tres Colegas Asesinados Y Esperamos Que no Haya Ni Uno Más Pero Creo Que El Miedo No Es Lo Más Recomendable Aquí Susana Tú Rematas Con Esto Efectivamente Yo Cuando Pasó Este Doloroso Caso De Nuestros Compañeros Del Comercio Bueno Personalmente Entré En shock Porque Había Estado En Esas Zonas Ya En Algunas Ocasiones Y Habíamos Estado Porque Nosotros Habíamos Ya Publicado Desde El Año Pasado Que Esta Situación Estaba Viniéndose Que Se Estaba Ahí Hay Un Problema Muy Complejo Que En Algún Momento Va A Estallar Y Bueno Pasó En Enero Lo Del Bombazo Entonces Cuando Pasó Lo De Los Chicos Del Comercio Fue Un Golpe Para Todos Y Bueno La Son Amenazas Por Redes Sociales Que Ya No Solamente Es Una Cadena Que Ya No Solamente Es El Funcionario Público Recriminándote En Público Valga La Redundancia Sino Que Ahora Se Nos Ponía Ante Nosotros La Menaza Del Secuestro Y Del Asesinato De La Ejecución De Periodistas Y Eso Ya Obviamente Nos Cambia Todo Lo Bueno De Todo Lamentablemente En Esta Tragedia Somos Conscientes Y Creo Que Yo He Visto Muchos De Mis Amigos De Mis Colegas En La Redacción En La Que Trabajamos Que Hay La Decisión De No Abandonar Estos Temas Que Queremos Continuar Y Que Lo Vamos A Hacer Como Decía Sori Con Mayor Teniendo En Cuenta Mucho Más Las Recomendaciones De Seguridad De Tomar Precauciones De Planificarlo Mucho Mejor Pero Definitivamente Creo Que Hay Una Decisión De No Dejar Esos Temas Porque Este Tipo De Situaciones Violentas Estamos Expuestos Nosotros Como Periodistas También Creo Que Quienes Asumimos Este Oficio Tenemos Esa Conciencia De Que Es Así Solo Que En Este País No Había Pasado Algo Tan Trágico Y Algo Tan Doloroso Como Lo Que Sucedió A Los Chicos del Comercio Pero Creo Que Es un Momento Muy Complejo Pero También Muy Retador Para El Periodismo Nacional Y Yo Creo Que Vamos A Estar Allí Solo Quería Agregar Que También Es Una Oportunidad Este Al Gobierno Actual Que Tanto Promueve La Libertad De Expresión Y Tal También De Protegernos Y Protegernos Y Hacer Que No Haya Ese Miedo A Informar Es Ahora Mismo Hacer Justicia Por Los Chicos O sea Hacer Transparencia Que No Quede Esto En La Impunidad Y Asegurarnos Que Esto No Va A Volver A Pasar Sancionando A Quien Haya Que Sancionar Revelando Todo Lo Que Pasó En Esos 19 Días De Secuestro Y Sobre Todo Eso Para Que Que Quede Un Precedente De Miedo De Nadie Cuidado Nuestros Compañeros Y Ojalá El Gobierno Mande Ese Mensaje Y Nos Haga Ver Que Estamos En Una Sociedad Segura Donde Se Protege Realmente A Los Periodistas Yo Quería Agregar El punto Esto De La Impunidad Nosotros No Podemos Permitir Que Esto Quede En Impunidad Definitivamente Porque Sería El Peor Precedente Que Nosotros Podemos Tener El Periodismo Nacional Este caso Tiene que Ser Contado Minuto A Aprender El Gobierno Y Nosotros Como Periodistas Vamos Aprender Y Definitivamente Esto Tiene Que Salir A La Luz Pública Y No Podemos Permitir Que Esto Sea Un Caso Más De Muchos Casos De Impunidad Que Tiene La Justicia Ecuatoriana Atrás A las 9 De la Mañana Con 10 Minutos Terminamos Esta Emisión Gracias Verónica Si Terminamos Sin Antes Agradecer A nuestros Auspiciantes Que Que Llega Directo Hasta Tu Hogar También Al Municipio De Quito Que Nos Recuerda El Empleo Joven Más De 26 Mil Jóvenes Insertados Del Mercado Laboral Por Este Programa Empleo Joven De La Alcaldía De Quito Nos Dice Juntos Trabajamos Para Vivir Mejor Y También Gracias A Sotile Ya Tiene Ocho Años En El Mercado No Pases Más Hambre Y Todo El Equipo Comercial Equipo Técnico Y Inversión Equipo Empresarial Que Hacen Posible Esta Emisión Hasta Mañana Técnico Estoy Tan Orgulloso De Ti Eres Imparcial Objetivo Y Sincero Has Aprendido Lo Que Necesitas Saber Así Es Diario La Hora Llegamos Cada Mañana Con La Mejor Información En El Tamaño Ideal Diario La Hora Lo Que Necesitas Saber La Felicidad Se Encuentra En Emprender Actividades Que V En